Música Nadie te critica hoy Coco, nadie te dice buen trabajo Coco Yo no necesito aprobación de nadie, yo estoy aquí para sacar las cosas a flote Cuando uno se den, a la buena todo el mundo está, a la mala son los que tienen pantalones Pero para qué yo quiero que alguien me felicite Porque cuando se pierde todo la fanaticada va en contra tuya Coco Daniel cuando yo pierdo la primera mandame un mensaje y el único mensaje que yo quiero es el de mi mamá Mandándome un versículo, eso es lo único que yo necesito, no necesito nada de nadie, ninguna aprobación de nadie Kevin no le está diciendo nada, que hoy ganaron por su culpa, no le dice Kevin hoy que hoy ganamos por tu culpa Coco Pero es que eso es lo que yo no quiero, a mi no me interesa por quien se gane Hoy Gustavo era el más rápido y yo le dije va de segundo porque ayer te puse primero, le hiciste mal Se la tuve que hablar clara, edique el lío y fue la más lenta en la práctica y yo le dije Y me la acerque igual a ella y le dije porque tengo que respetar compa trayectoria Tú eres la tetracampeona Me dieron la confianza Tú eres la tricampeona Me dieron la confianza Tú eres la tricampeona ¿Cómo te sientes? Y ella me dice echa fila más lenta y yo bueno no va, dame darle la corte Soy la más lenta pero yo voy Pero va Pero entonces ya después hablamos y que en verdad hay que la oportunidad a la gente que hizo el mejor tiempo No, 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 no Gracias por ver el video. 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 ¿Cuáles son las novedades aquí en el campo de batalla? Gracias por ver el video. Tranquilito. Tranquilito. ¿Cómo está tu bebé? Súper bien. ¿Creciendo? Creciendo grande y fuerte, gracias a Dios. Qué bueno. Un año y cuatro meses, cumplió el 23 de este mes. Guau, ya. Ay, recientito. Sí, reciente, sí. Está bella y preciosa, la tengo que traer. La tienes que traer por acá al estudio, exactamente. Por acá están calentando los chicos, está Dimas secándose el cabello. ¿Qué pasó? ¿Te bañaste? Está fresquito. ¿Está fresquito? ¿Por qué? Me corto ahorita también el baño. Ah, ok. Amed, dale, Amed. ¿Tú también te lavaste el cabello? Me hice el corte, me hice el corte. Ok, ok. Y respeta, va. Por acá está el señor Dimas haciendo cámara. Un momentito, Camel, no sé qué fue. Kevin, ¿qué pasó? No te peinaste hoy tampoco. Esa es la tuya. Lo que pasa es que hoy vengo como cuando entré a Calle 7, el Flow Clark Kent. Te iba a decir eso, sí tienes flowcito Clark Kent hoy, tengo que decirlo, sí. Sí, entonces, no sé. Oye. No sé cómo se hace Zoom. Mejor no lo intentes porque después se queda el Zoom y después qué le voy a quitar. No lo intentes, pero yo creo que es girando la ruedita que está ahí. Cuidado que esa cámara cuesta dinero. Pero Dimas. ¿Tú no te lo viajes acá? Son buenos. Sí, ya mejor déjalo ahí. Hay ocho viajes a Brasil que hay ahí. Bueno. Sí, entonces, hoy encontré los lentecitos ahí puestos y es que voy a llevarlo para acordarme esos old times. Ok, está bien. ¿Cómo estás tú? Bien. Muy bien, gracias a Dios. Bien. Ah, estás haciendo buen brazo ahí. Enfoca allá, enfoca allá. Enfoca Gustavo con Andrés haciendo TikTok. Es que Andrés se pone a hacer TikToks. Todos aquí hacemos TikToks. Entonces, claro, está el señor Andrés haciendo de las suyas, muy bien. Andrés es el que ayuda acá a Michelle con los uniformes. Él es asistente de Michelle Velázquez, la que se encarga de todo lo que es vestuario. Y se carga de ustedes, prácticamente ella es como su mamá. Sí, justamente está allá arriba gritando a la gente. Porque aquí son puros niños, chiquitos, lo que uno tiene que tratar aquí. ¿Cómo estás, Dimas? Excelente aquí, un poco fresco. Sí, se nota. Sí, hoy bajé fresco. ¿Y por qué tú no te haces como que, sabes, te pones el difusor aquí en el cabello? ¿Sabes qué es un difusor? Déjame adivinar. Déjame adivinar. Es lo del blower, pero con la... Ah, estás claro. Muy bien. Buenísimo. Muy bien. Sí, sí, sí. Para que el cabello se ponga así a lo de a mi bisbal. Demi, tú sabes que una vez estamos haciendo un live de TikTok y Dimas se conocen todos los nombres de todas las cosas de maquillaje de las mujeres. Es increíble. ¿Nikki te tiene bien entrenado entonces? Tengo una mamá y dos hermanas. ¿Y él es el más chiquito? Sí. Puede ser. Yo tengo una mamá, dos hermanas, una hija, una suegra, una mujer, bro, y no me sé nada de eso, bro. No, es que... No tiene nada de malo, tú tienes que estar segura de tu... ¿Cómo es? De tu hombría, de tu masculinidad. No estoy seguro de eso, es que me parece impresionante que un hombre sepa tanto de maquillaje. O sea, Dimas se sabía todo el nombre de todas las cositas, de los polvitos, hasta de las brochas. Lo básico. Dije, ¿para qué es esta brocha? Y sabía para qué era la brocha. Bueno, ya de brochas ya está como que más experto el asunto. Te lo juro que se la sabe. No, la brocha no, bro. La brocha no, la brocha no. No, te lo juro que la brocha no. Pero por lo menos, sé que... Por lo menos, vamos a decir, decían un polvo blanco, creo algo así. Ajá. Yo he visto a Niki... Para sellar. Y es un sellador, ¿no? Pues ella... Pues se lo pone a lo último. Utiliza los términos. Ya sabía el nombre que sellador. Ajá, se lo pone a lo último. Entonces, y yo bro, yo siempre te dije con Niki, cuando ella se está maquillando, la tía acompañando ahí, entonces yo veo todo el movimiento y todo eso. Pues todo, no es como que te vas a hacer otras cosas, tú te quedas ahí con ella. Yo digo que me voy a maquillar. Tú maquillas a Niki, bro. Dile la verdad. Tú te maquillabas, Kevin. No vengas, voy a defender a Dimas. Tú te maquillabas. A mí me maquillaban. A mí me maquillaban. Niki, defiende a tu novio a cada vez. Pero me ponían la base. ¿Te acuerdas del blanquisismo? Se sabe todas las cosas de maquillaje, ¿sí o no? Sí, sí, se sabe todas las cosas de maquillaje. Todas las cosas de maquillaje. Y una vez me maquillaje... Ustedes saben la gran... Es porque él me acompaña mientras me maquillaje. Eso es lo que él está diciendo. Él es un buen novio, un buen compañero. Entonces yo mientras me estoy maquillando, él está observando lo que yo estoy haciendo. Eso se llama ser un buen novio atencioso. Atento, atento. Pero está bien, eres muy atencioso. Ya hice un video con ella maquillándola, pero me fue mal. Pero está bien el contenido. Cuidado, rica. Me fue mal, muy mal. Muy mal. Grabe, la verdad. Sí. Bueno, hoy es lunes. Hoy es lunes, el día está así como lluviosito, así como rico, así como frío. Sí, así está el día hoy. Cuando yo llegué estaba así, pero en realidad uno se metía aquí, es como una cápsula. Es cierto. Adivina, ya pagaron. Me voy a hacer mis lentes de contacto al fin. Ok. Muy bien, hay dinero. He estado una temporada y media sin ver. Así cuando hay que ver lo de la nominación, estoy así. ¿Cómo tú puedes? Tú no has visto a Niki cuando va a salir en campana. ¿De Milagro no falla la campana? No, viendo la estructura que viene. Así. Una vez un oftalmólogo, se llama así, ¿no? Sí, oftalmólogo. El oftalmólogo me dijo que cuando tú haces eso, es como que estás exprimiendo una naranja. Ajá. Le estás exprimiendo lo poquito que te queda tu vista. Así que, Niki, por favor. Oigan, muchachos, ustedes saben que ya se acercan las elecciones. ¿Ustedes saben ya dónde tienen que votar? No. ¿Tú sabes? No, pero es brasileño. ¿Ustedes saben dónde es? O sea, los candidatos de sus circuitos, ¿se conocen algo o nada? Tampoco. Pues tienes que visitar verificate.tv.gov.pa o descarga la aplicación Verificate en 24 Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo. Fácil. Descarguese la AVE, es más fácil. Ok, ¿y cuál más hacía falta? Con el final y 99. Y ahí a la vida es esta. Pégale a la Super Loto 99. Participa comprando son más de 100.000 balboajes premios con Super 99. De que te conviene, te conviene. Bueno, ya venimos con la señal, señoras y señores. Vamos a iniciar la tarde de hoy aquí en Calles de Panamá. Una semana más de competencias. ¿Te cortaste el pelo? Carlita, llévatelo, Germán. Después de la trastada de Kevin. Kevin, ¿qué está haciendo? Cuento el fin. Innecesaria la entrada de Kevin. Kevin, eres una yegua. Así como una vaca. ¿Quién está aquí? Los rojos no aceptan de buena forma su pérdida. El equipo amarillo solamente gana de una sola manera, con trampa. Nosotros hicimos la prueba según las reglas, pero ellos cimentaron una regla durante la competencia. Los jueces aceptaron su nueva regla, entonces empezamos a competir como su juego. Lastimosamente, en el día de hoy, los jueces nos habían dicho a nosotros que la llanta debía estar parada, no acostada. Hay que darles esperanzas, hay que darles chance de que sonrían un día. Bueno, dejémoslo como un día regalado. La retención de la señorita Nicki no la contaron, y a nosotros nos contaron cinco o seis retenciones. Cuando ellos hacen lo que se les da la gana, ahí, ahí es que ellos ganan. ¿Está bien? Un airecito ahí para que respiren un poquito, pero para después otra vez, para abajo. En la regla está escrito, la llanta debe estar sobre el cubo, no importa si está acotada o vertical. ¿Qué regla? ¿Qué regla? Desde el principio, en la práctica se dijo que se podía voltear la llanta, hermano. La llanta tenía que quedar sobre el cubo, acostada, parada, diagonal, flotando, pero sobre el cubo. Que como competidores, nosotros no necesitamos hacer trampa. Y los amarillos sienten que las cosas están cambiando. Excelente competencia, lo dimos todo, creo que nunca le bajamos. No sé, creo que empezar esta semana así sería una bendición también, ¿sí o no? Claro, claro, te das cuenta que sin errores, el equipazo que tenemos, brother. Cerramos la semana con broche de oro, brother. Se nos está yendo la sal. El de arriba nos bendijo hoy. Yo te dije antes que nosotros ahí, nosotros íbamos a poder. Pasta al salsa roja a tres dólares, a tres dólares, tres dólares, tres dólares, suavecitos. No provoquen los amarillos, esa cantadera, ese que pollito a dólar, eso nos da más energía. Ganamos y de ganar no hay, no quiero cara. Sopa de pollo a dólar. Muy buenas tardes, Panamá, sean todos, bienvenidos a Calle 7, una nueva semana de competencia de verdad. Arrancando con toda la energía. Feliz lunes a todos. Y bueno, vamos a ver qué equipo se lleva la victoria para el día de hoy. Lo cierto es que vienen las energías arriba. Pero, Domínguez, tenemos cositas pendientes. Tenemos nominaciones pendientes todavía para conocer quiénes portarán la camiseta negra. Hay tres nominaciones pendientes, Marco, muy importante, Marco. Y yo he estado en el ojo de la tormenta por usted y el señor Alfredo. Lastimosamente, problemas internos aquí. Y hoy, gracias a que usted toda la semana, usted ha llegado dándome palos que, Domínguez, yo traje mi informe. ¿A qué se refiere, Domínguez? Bueno, mire, usted sabe que yo he estado trabajando arduamente por el viaje a Boca. ¡No me diga nada! ¡No me diga nada! ¡No quiero saber! Yo traje un informe de todo lo que yo hice. Yo tengo que traer un... O sea que usted nos va a restregar en la cara el fuerte, arduo y difícil trabajo que usted hizo. Hay que rendir informe. Hay que justificar salario. ¿Por qué Domínguez se fue? ¿A qué hacer qué? ¿A pasear? ¿Por qué Domínguez se fue y no se fue otra persona? Es correcto. ¿A dónde se fue, Domínguez? ¿A hacer qué? ¿Investigar qué? ¿A saber qué? ¿A comer qué? ¿A disfrutar qué? ¿A comer qué? ¿A comer qué? Entonces, toda esa cosa para que el tema muera. Y esto lo vamos a ver más adelante en el segmento ¿Qué pasó el fin de? No creo que el tema vaya a morir, Domínguez. No creo que el tema vaya a morir, pero usted puede descansar en paz. No, yo lo único que voy a hacer es rendir informe, cuentas. Se hizo arca, se hizo arca, se abrió la cuenta y dijeron, bueno, vamos a hacer un arca aquí. ¿Qué pasó? ¿Cómo se gastó esto? Todo aquello. ¿Qué gastó? O sea, claro que sí. ¿Cuánto gastó, Domínguez? Juan, todo el presupuesto lo traigo detalladamente, ahí yo lo traigo, hojas, todo complejo, esto, 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 todo. Para que usted en casa sepa que el señor Domínguez trabaja. El patrón. Trabaja para traerle entretenimiento a usted y para que luego usted la pase bien, Marco, pensando en usted. ¿Usted sabe dónde va a dormir? ¿Usted sabe dónde va a dormir? Espero dormir en un buen lugar, Domínguez. Ah, pero es que si yo no voy, pues entonces usted cuando llega allá y duerme en cualquier cosita, se va a poner bravo. Es que Domínguez vino y a mí no me trajeron, mira, me van a poner a dormir. Ah, está viendo por qué era importante que yo fuera. Está viendo, señor Marco. Présteme atención en este momento. Hoy. ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 29. 29 de abril. 29 de abril del 2024. De aquí a cinco años, este que está aquí, si Calle 7 no existe, se va a tirar a político. ¡Lo sé! Estoy totalmente seguro. ¿Ve? ¿Ya está haciendo campaña desde ya? No lo dudes, no lo dudes, no lo dudes, no lo dudes. Pero vamos con el señor Alfredo para que... Y eso, Alfredo. Mírame, Alfredo. Double bots. Double bots, por favor, double bots. Por favor, Alfredo, mírame. Quiero que sepas, Alfredo, que estoy trabajando por ti. Oye, increíble cómo le hacen caso a usted. Pide double bots y le hacen double bots. Alfredo, mírame, no te quiero dejar por fuera. ¡Venezuela! No te quiero dejar por fuera, Alfredo, y voy a hacer lo posible porque tú te subas. Miéntame que me gusta. Ay. ¿A dónde? ¿Al carro para mi casa o para dónde? ¡Sí! Alfredo. Cuéntame. Confía. Puedo confiar en ti, hermano. Estoy trabajando, mírame, estoy trabajando. Yo creo en ti, Daniel. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Dios mío. Esto me está gustando. Cuéntenos cómo será la primera competencia del día. Bueno, Daniel, después la preocupación por todos los sacrificios que tú estás haciendo por nosotros y agradecido porque, bueno, me estás diciendo que estás haciendo algo por mí. Yo te creo, hermano. Voto por ti. ¡Sí, vas! Hay una esperanza. Estamos listos para la primera competencia del día, válida por 100 puntos. Arranca la competencia. Tis de campana, como siempre, colocan los dos pies en el cubo y tienen que trasladarse colocando los pies en el aro. Avanzan con las cadenas sin tocar el aro de la parte superior. No pueden tocar tampoco la estructura para bajarse. Dos pies en el cubo y ahora tienen que jugar gol con esta pelotica de fútbol. Alpazan la pelota en medio de los cubos y cuando lo logren regresan nuevamente por el circuito. Nuevamente colocando los dos pies en el aro. Para avanzar tienen que tener los dos pies en los aros y ahí entonces pueden hacer el recorrido. Llegan al final, sacan los pies, colocan los dos pies en el cubo y avanzan hacia la campana para que ataque el circuito del siguiente competidor. Estamos ready, Nicky, Rusevino, El Moya, Domingo Coco. Así que DJ Raz. ¡Suéltala! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Calle 7! Arranca, señoras y señores, una nueva semana de competencia en el campo de batalla de Calle 7, Panamá. Primer enfrentamiento válido por 100 puntos. Señoras y señores, aquí tenemos a las hermanas listas. ¡Uy! El lanzamiento un poquito chueco por Marta de Ross. Me da oportunidad entonces a Marlene. Muy rápida a Ross al momento de atravesar el circuito. Segundo lanzamiento para ella. Falla, falla. Marlene está más chueca que Ross. Ok. Ahí va. ¡Uh! Cerca, Ross. Falla. Vuelve Marlene a intentar. No lo logra aún. Este es el recorrido SIU. Claro que sí, ya lo saben. Para aquellas personas que sufrieron junto a Andrés Gil, que se frustraron en aquel momento. Bueno, aquí está para que usted recuerde. El recorrido SIU se hizo famoso gracias a Enrique SIU, que se sacó un as bajo la manga. Y acá Marlene da la primera campanada. Ahora, con ella el relevo es para Capitán Amarillo. Cocorín, sale. A toda velocidad. Mientras que Ross está por acá. ¡Oh, oh, oh! ¡El recorrido SIU! ¡Bien! ¿Vieron? ¿Vieron? Ahí está. Tarde, pero llegó. No pasa nada. El equipo rojo a punto de dar la campanada del empate. Cocorín. Intenta, Ross. Regresando. Oye, es importante recordarle a la gente, porque uno se pone a ver a los competidores y a las competidoras todo el tiempo. Tienen chichones, cortaduras, raspones, moretones por todos lados. Esta gente realmente hace un esfuerzo por traerles competencia de verdad. Y usted está ya cómodamente en la casa criticando. Quiero verlos acá un día. Lo que pasa es que marca es que se ha normalizado. Se ha normalizado, Miguel. Claro, pero hay que decirlo. Es más, hay gente que muchas veces habla de las competencias que son un poco suaves. Lo que pasa es que no hay cuerpo humano. Yo lo he mencionado anteriormente, que aguante cinco días a la semana compitiendo a un rendimiento muy alto. Luego, cuando lleguemos a final de temporada, tenemos competidores con lesiones que no se van a poder recuperar. Entonces, es muy complicado por ahí, todos los días, tener por ahí competencias fuertes. Si bien es cierto, hay días que Pablo, bueno, amanece molesto de tanto a lloradera de los competidores y le mete un salto táctico con jaula infernal y ratonera, pero eso no se puede hacer todos los días. Lo cierto es que también Calle 7 es una mezcla de todo lo que puede haber dentro del campo de batalla. Tanto competencias lúdicas, competencias suaves, que en teoría, como competencias de alto rendimiento. Yo recuerdo la primera temporada, temporadas con bolitas en la etapa verde. Unas bolitas de tenis que tenían que hacerla picar y que cayeran en una cesta. Era competencia de etapa verde. Claro, a medida que va subiendo el nivel, ya la gente quería verlo sangrar. Quería verlo sufrir en el campo de batalla. Se le da eso al público la mayoría de las veces que fue, o por lo menos en la etapa verde, se trata de cumplir siempre con eso. Viene por acá el Dimas. Lanza Dimas. Preparándose desde ya. Estas son pruebas. Estas son pruebas. Que tranquilo, Alfredo, no pasa nada. Ya yo sé por, ya me imagino por dónde viene, Alfredo. Tranquilo, está nervioso. Lo veo nervioso, preocupado. ¿Qué pasó, Alfredo? ¿Qué le siente nervio? No sé, el noto incómodo. El noto sudado. Sí, sudado. Estoy tranquilo. Siempre estoy sudando en la primera prueba. Ah, ok, ok. Siempre. Por el calor que hace y además porque bailamos. Todo bien, todo tranquilo, feliz, feliz. Muy feliz, eso sí te lo puedo decir, Daniel. ¿Y eso a qué se debe? Ah, no, porque la competencia está buena. Todas, las tres competencias de hoy están muy buenas. Ah, bueno, ahí está. Viene por acá el Dimas tratando de hacerlo. Y por acá el señor Dimas. ¿Quién está guapa? Ah, no estoy hablando con usted, no diga. Estoy hablando con Alfredo. Son los pasillos, son los rumores de pasillos. ¿Cuál rumor de pasillos? Esto que me acabo de encontrar, que usted dijo que está guapa. ¿Con qué se encontró? Con un rumor de pasillos. A mí me llegó un chat. Ah, yo no me encontré con nada. ¿Qué chat le llegó? ¿Le llegó también a usted? No, voy a revisar el teléfono. Ah, ok. A ver. ¡Oh, bro! ¡No, no, no, no! Pero, es que no, ¿para qué lo va a leer? La idea es que no lo lea. Ah, ah. O por lo menos no con el micrófono. Ah. ¡Control eso, Domínguez! ¿De qué se ríe? Alfredo, buenas tardes. ¿Cómo está todo por allá? ¿Cómo va la competencia? Muy bien, muy bien. Aquí nos metemos en la competencia. Cinco camponadas para el equipo amarillo. Cuatro para el equipo rojo. Han transcurrido cinco minutos con 21 segundos. Sale Nelson por parte del equipo rojo. Está a punto de colocarse los aros. Y ya el otro competidor, el señor Moya, le acomoda la pelota para que esté preparada la posición. Avanza Nelson. Va a hacer el tiro. Se empata la competencia. Cinco a cinco. ¡Lo logra! Nelson. Así que la ventaja ahora es para el equipo rojo. Se prepara en campana el señor Cocolin. Ya tiene la concentración total para cuando salga. Está muy pendiente de lo que hace Ian. Falla nuevamente el competidor. Sigue con problemas el competidor del equipo amarillo. Mientras que Nelson tenía también complicaciones a la hora de regresar. Pero ya está en la campana para que salga Paola Viale. Arranca la competidora. Tiene que desenredar la cadena. Los competidores tienen que tener mucho cuidado. Dejar la cadena separada. Y evitar de que se enrede. Porque esto, ahí cuenta en la práctica, que hace que los competidores pierdan muchísimo tiempo. Parece mentira, pero puede marcar la victoria o la pérdida de un equipo. Si la competencia estuviese empatada, por ejemplo, y canta en el último minuto. La cadena está enredada de los aros. Esto podría determinar la victoria de uno de los dos equipos. Así que mucho cuidado por parte de los dos carriles. Tanto el equipo amarillo como el equipo rojo. Tiene que tratar de no mantener, de no enredar la cadena. Así como le acaba de suceder a Sori. Ella se va a dar cuenta cuando venga de regreso. Avanza. La competidora del equipo amarillo, la señorita Sori. El increíble mundo de Sori. No es el increíble, pero yo siempre le digo el increíble. El increíble mundo de Paola. Lo logra la señorita Paola. Y Moya celebra, se alegra el competidor. Por supuesto, ¿cómo no se va a alegrar si es su novia? Avanza. Y aparte desde su equipo. Dos pies en el cubo. Cumple con la norma. Ahora sale Ross. Va a sacar el circuito. Sori con complicaciones. Vamos a ver. No, falla nuevamente la competidora. Ahora la oportunidad es para Ross. Tiene el chance de ampliar la ventaja para su equipo. Falla en el primer lanzamiento. Sori parecía que lo tenía, pero no. Las cajas, los cubos le dijeron. No, 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 no. Por aquí no vas a pasar. Continúa la competencia. Sori nuevamente falla. Así que la oportunidad para Ross lo logra. Y se amplía la ventaja. Está teniendo muchos problemas Sori a la hora de ejecutar esta prueba. No es tan sencillo como parece. Ahora sí, lo logra Sori. Tiene la oportunidad ahora Marlene por parte del equipo amarillo. Quien espera en campana para tratar de recortar la distancia. ¡Se vuelve loca, Sori! ¡Se vuelve loca, Alfredo! ¿Qué pasó, Daniel? Usted no vio cómo Sori pasa los aros. No logré ver, estaba viendo el equipo rojo. Estaba pendiente del equipo rojo. ¡Se locó! ¡Se locó! Vamos a ver ahora más adelante, preste la atención. Ojalá tenga Sori. Hay que esperar prácticamente seis campanadas más para que Sori vuelva. Y este, precisión. Precisión es lo que hay que tener porque mañana jugamos con el equipo de Cuba. Con el equipo de Koss en la liga de softball. Duelo de Indictos. El equipo de Cuba. Bueno, mañana martes. A veces se lo puede perder. Vamos a poner el link todo. Para que la gente lo vea porque lo transmiten por YouTube. Ahí viene Modelo. Modelo que hasta el momento en la liga va muy bien. Tiene un promedio alto. Mañana, mañana hay partido de softball. En la liga oficial de Metcon. Duelo, duelo de Indictos. Los amigos, saludos para todos los amigos de Koss. Saludos para el gran Billy Pineda. Se reía mucho Billy. Junto a Giancarlo. Disfrutaban el partido anterior donde casi pierden el equipo de Los Calles 7. O sea, mi equipo. Casi perdemos. Pero casi, casi diría el amigo Miguel Ángel Ramón. Es primo hermano de Nata. Así que nada ha pasado. Mañana nos vemos en el cuadro, Billy. Mañana nos vemos allá. Cuando por acá Marlene. La mamacita, lanzamiento. Lo hace de manera efectiva, correcta. Tiene Sol. Ahí está preparándose Sol. Y tiene un guante Sol. Como si fuera jugadora. Como si fuera jugadora de golf. Sol con un guante en la mano derecha. ¿Esto para qué, señor modelo? Para la liga de mañana de softball. Ah, ella también va. Ah, ella va a apoyar. No, no, no. No queremos que vaya mañana Sol. Uh, ese es un tema con Sol. Viene por acá. Avanza. El competidor. Uy, ahí está Sol. El Coco. Lanzando. Y fallando. Viene por acá el lanzador estrella de nuestro equipo. Se prepara Coco. Tiene por acá, señoras y señores. Tengo que contarle algo muy importante. No sabía que lo necesitaba. Hasta que se me juntaron todos los mandados en un día. ¡Azap! Ordena lo que quieras. Ya lo sabe. Cualquier cosa. Me parece que Coco le está metiendo mucha fuerza. Creo que un tiro un poco más suave. Una rodadita. Arredonito por todo. Como cuando se jugaba en su momento. Canica. ¿Usted jugó canica, señor Alfredo? Claro. En Venezuela se le llama metras, no canica. ¿Cómo? Metras. Ah, bueno. Esa es otra cosa, seguramente. No, que en Venezuela se le dice metras a las canicas. Acá había un pregón que decía arredomito. O sea, arredomito era cuando la canica iba rodando de manera suave. Iba rodando de manera fuerte. Entonces, por eso decía yo que el tiro del Coco tiene que ser un poco más suave. No puede ser tan fuerte. Arredomito. Arredomito, sí. Coco, lanza arredomito. Ahí está. Ahora, hay muchachos como un modelo de la yellezada que nunca jugaron con canica. No se ensuciaban las manos con el polvo. Yunflu. Juegos de antaño. El modelo no sabe de qué estamos hablando, Pablo, acá. El modelo es puro videojuego. Jugaba ring. ¿Qué sabe el modelo de jugar ring chaca? Ring. Sí. Se hacía un triángulo. Ah, ya. Y ahí colocaban las canicas. Claro. Y era arruchando. ¿Cómo se dice cuando ganas las canicas? Cuando le ganas las canicas a alguien. Se llama ganas canicas. A nosotros le decimos ruchamos. O sea, si te gané las canicas tuyas, te ruché tus canicas. Usted jugó gallito con galones plásticos que lo llenaba de tierra. Galones de Coca-Cola, de otras cosas. No voy a mencionar marcas. Lo llenaba de tierra y entonces se daban golpes los galones hasta que uno quedara todo roto. Caramba, ese no. Y el otro era el vencedor. Júbelo, ¿usted jugó eso? Sí, ¿cómo no, hombre? Usted lo jugó en la salle, allá en la escuela, seguramente. Claro. Sí, 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 jugó esas cosas. Jugábamos bolonchón. Claro que sí, hombre. Yo tenía los bolonchones, pues. ¿Te acuerdas de ese bolonchón? Jugábamos canona. Usted jugaba puro Yu-Gi-Oh. No, tampoco. Aquí se jugaba tronco. Jugábamos nada más de que la de la lata en el piso, chuta y pateábamos. Y al que le tocaba la lata era patada. Pero era túnel, tenías que pasar la lata por el medio de la pierna, como en el fútbol. Ofi, modelo, está bien. Ahí está. Bueno, hay que buscarle su voz de antaño y enseñárselo al señor modelo. Y a los niños de hoy día, que probablemente tampoco saben de qué le estamos hablando. El bloque sabe, está clarito de qué le estamos hablando, bloque. Ahí está. El tronco, se jugó tronco. El tronco, claro que sí. Perinola. No que con no recono no na. Cuando se le perdía la bolita. Ahí está, modelo. Observando lo que hace el Dimas. Claudia Tapasco, nos metemos vuelta en la competencia porque el equipo rojo vuelve a tomar la delantera. Está un poco falluco. El equipo amarillo, ahí está, viene por acá. Lanza. Ahí, ahí, ahí. Yo hice el Alfredo a jugar baloncesto. Este hombre no sale mucho. Claro que sí, hombre. Sale de vez en cuando. Hoy hay pirria de baloncesto, papá. Con los amigos de Caliente. Los DJs que nos ganaron la vuelta pasada. Señoras y señores, estamos entrando en el último minuto de la competencia. Último minuto de la competencia. El equipo rojo está dominando la prueba. Once campanadas y van a sumar una más. En manos de Mónica Lee. Claudia Tapasco intentándolo. Falla nuevamente. Así que el equipo amarillo prácticamente queda sepultado en esta primera competencia. El equipo rojo va a estar sumando 100 puntos en la primera prueba del día. Sale Nelson a sumar una campanada más. A intentar sumar una más. Porque solamente quedan 30 segundos. Esto está prácticamente cantado. Señoras y señores, Claudia Tapasco todavía no lo logra. Es la última competidora que ha salido del equipo amarillo. Sigue intentándolo. Pero muy complicado que con 20 segundos nada más logran hacer algo. El equipo rojo ya prácticamente está celebrando la victoria. De estos 100 puntos quedan 10 segundos nada más de competencia. Esto se termina en 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. ¡Tiempo! ¡Victoria para el equipo rojo! 100 puntos y esta es la celebración. Ahí está, seguintan. Queremos irnos al cambio con la caída de Ross, por favor. Queremos irnos al cambio con la caída de Ross, por favor. No se vio muy bien en pantalla. No. Para que sepan. Pero no es necesario en esta prueba. Vamos a ver, vamos a ver. Ella se la coloca cuando viene por acá. Vamos al cambio con estas imágenes. La celebración muy chévere, muy alegre y todo. Pero hay que tener cuidado aquí en el campo de batalla. Señoras y señores, estamos buscando. Y si no, ya venimos con más. Mira, 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 Ross. Contenta. Vaya allá al fondo. Opa, alegría todo. ¡Epa! ¡Choc, Katali! ¿Qué le pasa a Sori? ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, está! Señoras y señores, nos vamos al cambio comercial de vuelta. Los 200 puntos. Y vamos a rendir cuenta de qué va a pasar en los próximos días. En el año 2050 y en estos tiempos reina la anarquía y el desconocimiento. Los videos falsos, los call centers y los mensajes de odio se apoderaron del sistema. Un grupo reducido somos la resistencia, que lucha contra este mal y trata de educar y generar conciencia en el mundo digital. Nuestra inteligencia es natural, métele mente. Debemos ser vigilantes y estar informados de las tendencias malintencionadas. Y este verano es contigo, con más opciones de paquetes para disfrutar delante de minutos ilimitados. Este verano es contigo. Verano contigo. Todo es mejor. El equipo Escarlata se lleva la primera prueba del día. Hoy venimos con segmento de qué pasó en las redes. ¿Cómo es que se llama el segmento? Yo le digo qué pasó en las redes con los competidores. Redes con la patrona. ¿Qué pasó en las redes con los competidores? Y hoy va a haber una fiscalización, porque sí, mucha gente se está quejando del arduo trabajo del señor Daniel Domínguez allá en Los Bocas. Entonces, bueno, él viene a dar sus declaraciones y viene a sustentar su arduo trabajo, el arduo trabajo que realizó durante esos días. Porque por acá, bueno, Marco siempre... Viene con pruebas. Viene con pruebas, claro. Es que hay que sustentar el salario. Es así. Y potencia tus pausas con Powerade. Disponible en tu tienda más cercana. Pausa es Powerade. Bebida para deportistas. Se recomienda su consumo luego de actividad física intensa. Y por acá está llegando comidita. Comidita, ya estoy viendo. Muy bien. Y recuerden que este verano es contigo con más opciones de paquetes para disfrutar de data y minutos ilimitados. Este verano contigo todo es mejor. También recuerden, pégale a Lalo Super Loto 99. Participa comprando. Son más de 100.000 balboas en premios. Con Super 99, de que te conviene, te conviene. Bueno, acá están preparándose. Por allá está Sol. Como tres minutos bailando ahí atrás. Muy bien. Está contenta. Ella está feliz. Hoy es lunes. Estamos iniciando con buenas energías. Buenas vibras. Por allá la que vimos también. Eso lo vamos a ver más adelante. Unos tatuajes que se hizo la señorita de Dikely GNG. Por acá aparece Mónica Lee. Amiga, ¿cómo estás? Amiga, todo el mundo me está llamando hoy. Oh, estás cotizada. Estoy cotizada. ¿Estás viendo que combino con Sori? Ah, ya veo. Muy bien. El viernes. Rosada. El viernes las tenía rojas y nadie se dio cuenta. Es verdad. ¿Sabes que por qué se han sacado de tu lado niña? Sí. Ay, amiga. Bueno, y les cuento que ya estamos en la señal. Pero antes les cuento que se armé el boqueteo, amiga. Ay, valida venga, FC para todos. Ordena tu boquet con siete piezas de pollo. Tres acompañamientos y tres vincos. Ya solo 13,99. Casi me voy ahí un ladito. Llévate los hermanos y amén. Ah, venimos con más. ¿Todavía? Ah, no. Están grabando. Ellos están grabando, están grabando. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Amiga, ahí. Por si acaso. Tú sabes que tú puedes hacer una pausa y recargar tu rendimiento con Powerade. Disponible en tu tienda más cercana. Pausas Power. Veía para deportistas. Se recomienda su consumo luego de actividad. Así que después competir. Le metes un poquito a los trayectos de Powerade para que te recarguen de energía. Por supuesto que sí. ¿Qué hiciste el fin de semana? ¿Qué hiciste el fin, amiga? El fin de semana no hice mucho. Bueno, sí. La verdad sí. Mira, estoy arreglando mi casa. Oh, una señora del hogar. ¿Qué hiciste el fin de semana? Exacto. Entonces me puse a sacar cosas, ropa, checheres. Tengo un cuarto que lo tengo de depósito porque, bueno, pues, es el cuarto de visita, pero nunca tenemos visita que se queda en la casa. Así que lo hemos llenado de cosas. Lo invita. O le puedo hacer un cuarto a los pitbulls. También. Sí, me gusta, me gusta. Lo voy a pensar. Pero, bueno, tengo que sacar todos los checheres que tengo de ahí. Tengo ropa que no uso. Cosas guardadas. ¿Va a ser un preloved sale? Algo así. Debería, debería. Pero, bueno, mira que por lo general todos los regalos. Se los regaló a mi nada. Se los regaló a, bueno, ya tengo mis personas clave que siempre regaló mis cositas. Y, bueno, ando en eso. Ando remodelando. Muy bien. Poniendo a toda una señora del hogar, por supuesto. Soy una señora. Ahora sí nos tenemos que ir. Dale, sí, ahora sí. Y, Heidi, ahora sí. Cámbiate tú mismo. Pídele tu chip de portabilidad más móvil gratis. Y chateanos. Muy rápido y fácil, solo con más móvil. Ya lo sabes. Así que, bueno. ¿Qué venimos? ¿Con qué venimos? Todos estamos como pinchos hoy. Hoy, yo estoy como terracota. Así como chocolatosa. Pégala a la Super Loto 99. Participa comprando. Son más de 100.000 balúas en premios. Con Super 99. De que te conviene. Te conviene. Y, también les cuento. Porque ustedes saben que aquí estamos a mil. Tú sodas de siempre. Ahora en nueva presentación. Busca tu tienda más cercana a tu Sprite, Coca-Cola, la Sheper, la Gingirel, la Fresca. Hoy es una nueva presentación de 250 ml. Pero eso no es todo. Lo mejor es su precio. Y llévatela a un precio sugerido de 50 centavos. No te quedes sin la tuya. ¿Cómo estás, Brian? Bien, bien. ¿Y tú? Bien, ¿y tú? ¿Ya nos vamos? Ya nos vamos. Ahora echamos cuentitos. ¿Te parece? Dale, dale, dale. Pues llévatelos, Germán y Amé. Llega la segunda Copa Colegiales C7. 12 colegios que se disputarán quién es el campeón de este año. Cada equipo debe contar con 8 participantes. 4 hombres y 4 mujeres. Todos cruzando el sexto año. Amor por el deporte, conocimiento y sobre todo trabajo en equipo serán la clave para alzarse con la Copa Colegiales C7. Estás a tiempo de inscribir a tu colegio. Entra a telemetro.com y únete a la Copa Colegiales C7. En el año 2022 se comenzó a popularizar la inteligencia artificial. Yo fui una de sus pioneras. Muchas personas utilizaron esta tecnología para engañar, difamar y dañar la imagen de otras. Soy una guardiana de la AI y te muestro plataformas como thispersondonotexist.com que te permite detectar si algo no anda bien con una publicación que es sospechosa. Nuestra inteligencia es natural. Métele mente. No permitas que el artificial te engañe. Gracias, Rolando. Nosotros seguimos aquí en el campo de batalla. Y como se lo comentábamos, ¿qué pasó el fin de semana? ¿Qué pasó en las redes? Para eso, Demi trae toda la información de los competidores. Estuvieron haciendo el fin de semana. ¿Dónde estuvieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hay de nuevo? Hay una competidora que tiene unas cositas nuevas que nos va a contar también. Adelante, producción. Y estamos acá en su cemento favorito. ¿En qué pasó en las redes con la patrona? Claro que sí. Estamos iniciando la semana con información para darle a ustedes. Y informarles, valga la redundancia, ¿de qué hicieron los competidores los chicos durante todo el fin de semana? Yo sigo acá tratando de bailar. Y es que tenemos información importante. Porque este fin de semana hubo una pasarela. Bastante importante para todos nosotros que año tras año, Calle 7, pues, dice presente. Y vamos a ver de qué se trata. Y acá estamos viendo una pasarela. Esto es acá organizado por, bueno, saludos a Luli, la mamá de Jan Modelo. Cuéntanos un poquito, Jan, de qué fue lo que aconteció el fin de semana. Bueno, resulta que aconteció un año más de la pasarela SD Padres en Acción, que es una pasarela inclusiva, donde realmente hacemos una exhibición de ropa, una exhibición fashion con todos los niños que tienen la misma condición física que es síndrome de Downs, para impulsar y para incentivar a la gente a que practiquemos la verdadera inclusión de mí. No la inclusión, la verdadera inclusión, que es el que ellos pueden estar igual que nosotros, el que ellos pueden ser niños, jóvenes, tener una vida, hacer las mismas actividades, quizás con una o otra precaución, pero tienen derecho y son libres también de hacer lo mismo que nosotros. Entonces, eso es lo que yo siempre exhorto a toda la gente, exhorto a mis amigos. Y me gusta y de verdad estoy agradecido con todos mis amigos de que podamos, de que sean personas que también, que también participen, no, pero que también pongan en práctica la verdadera inclusión. De verdad se los agradezco a todos los que estuvieron por allá, Edi Kellis, Nio, Niki, Dimas, Ross, estuvieron todos, Panet, de verdad gracias, mi amiga Lizeth, todos estuvieron, gracias por apoyar una vez más a esta noble causa. Y de verdad que siga creciendo la inclusión en Panamá, para que realmente podamos tener un mejor Panamá, en ese sentido. ¿Cómo te sentiste, Brian, de participar en la pasarela, a ver, dando tus dotes de modelo? Modelo, modelo, era el niño que iba al lado mío, porque yo hacía las señas que él hacía, y él lo mismo hacía, nos parábamos ahí, de verdad fue muy chévere la experiencia, y ya estoy apuntado para el otro año que sigue. Y Edi Kellis, ¿qué te parece la experiencia? Encantada, o sea, ellos, tú lo único que vas a recibir de ellos es amor, más nada, amor, felicidad, paz, encantada, todo el mundo está apuntado para el próximo año, y para mí es un honor poder compartir con todos ellos. Saludos a la tía Luli, este año yo no pude acompañarlos, pero Dios primero el próximo año, allá estaremos. Sin duda es una excelente iniciativa, y todos los años ya puede contar con nosotros, claro que así, pero seguimos con más información, del fin de semana. Chao, Mimi, te dejamos. No, 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 Edi Kellis, venga por acá, usted no se me puede ir, venga, venga, a ver, usted se queda, cuéntanos, querida, que ustedes estuvimos viendo, que usted se estuvo tatuando, y acá vemos significados, de este tatuaje estaba viendo en tus redes sociales, que hasta lloraste, porque este casualmente, el que tienes detrás del codo, significa muchísimo para ti, acá también vemos una fase lunar, dice ahí, it's okay, a ver, cuéntanos un poquito. Esto, la fase lunar, este es mi signo zodiacal, porque es como un 69 acostado, entonces, la forma, si ves, es como dándole el 6 y el 6, pero con la fase de la luna, it's okay, es que todo está bien, o sea, it's okay, todo está bien, y bueno, el más especial fue ese, el de la estrellita, esa soy yo, supuestamente, y la estrellita es, es representando a mi abuela, materna, y... ¿Significa mucho para ti ella? ¿Significó mucho para ti? Sí, significó demasiado, hoy día significa muchísimo, eh, cuando lo vi, cuando me hice el tatuaje, me lo vi en el espejo, fue como que, o sea, wow, digo, ya mi abuela tiene más de 20 años, ya de haber fallecido, y todavía es algo que me pega, ella fue la que me, literalmente me crió desde pequeña, y compartí muchísimo con ella, entonces, eh, hablar de ella, recordarla, es esto, siempre. Ay, amiga, ¿pero qué es lo que más recuerdas de ella? Esa anécdota especial que te lleva contigo, que te llevas contigo todos los días. O sea, mi abuelita, ella, me levantaba todas las mañanas, me hacía el desayuno, me daba mi tecito, me peinaba, ella era la que me sacaba los piojos, porque mi cabello era así, la cote, primaria, o sea, mi abuela me cuidaba de lunes a viernes, y entonces, o sea, yo me llevo todos esos recuerdos de ella, no hay como uno en específico, en especial, creo que todos esos recuerdos son muy especiales para mí, porque es lo único que tengo, eh, de ella, ojalá hubiesen sido eternos, pero bueno, no, tengo a mi abuela paterna viva, la amo también muchísimo, eh, le mando saludos también a ella, y que Diosito me la bendiga un montón. Claro que sí, Edikelino, si tú no tatuajes es bastante especial, ¿piensas hacerte más tatuajes más adelante? ¿Cuántos tatuajes tienes ya, amiga? Tengo cinco, por los chiquititos, o sea, si me hago más, serán chiquititos, así como este, eh, y me encantan, creo que es difícil parar, cuando ya uno empieza, es difícil parar, no voy a llenarme todo así, no. Viga, yo tengo tres de tatuajes, imagínate. Sí, pero mira, o sea, tres de tatuajes y no pareciera, y no se nota, entonces, eh, sí quiero muchos, pero chiquitos, y creo que en puntos donde casi que ni se nota, pues creo que el que más se me nota es el del brazo, y hay gente que ni siquiera lo ve, y dice, ¿eso es nuevo? No, eso tiene como cinco años, y que eso siempre es todo ello, sí, hace rato, pero bueno, sí, chiquititos, pero quiero más, yo casi me hago más, pero no, también cuesta, no es nada barato, tal cual, ay, bueno amiga, gracias, uy, por ahí no hiciste algo más que nos quieras contar, yo no sé, algo que no subiste, no, no, no recuerdo, eh, no sé, si no lo subí, es por algo, sí, si es que hice algo y no lo subí, pues, ok, pues está bien, no pasa nada, está bien amiga, muchas gracias, y bueno, ya vieron por acá, el fin de semana se estuvo tatuando, pero otros, que también estuvieron disfrutando el fin de semana, fueron Moya y Paola, vénganse por acá conmigo, porque vimos que se hicieron unos matching outfits, oh, y pasamos calor horrible, pero nos veíamos bonitos, sí, porque estaban con manga larga ustedes, Cosplay, imagínate, y estábamos como si fuéramos, no sé, de Estados Unidos, estaban bien men in black ustedes, con ese flow, ¿quién fue el de la idea? Andrés, oh, andas creativo, sí, no, yo lo, no, lo vi en, en un TikTok, y dije, vamos a hacer esto, estamos, Paola dice que somos la pareja, ¿cómo que dice? ¿Pareja contenido? Esto suena horrible, ¿no? La pareja contenido, como que no, ajá, he descubierto algo de Andrés, o sea, le encanta comprarse cosas idénticas a mí, o sea, para convencerlo a comprarse algo, dije, ah, matching pues, o sea, él no tiene cover en su teléfono, y yo le dije, cómprate uno, cómprate uno, y le tuve que decir que nos compremos uno así como de pareja, para que él se compre uno, súper lindo, y le dije, no tiene parte, pero bueno, hicieron el fin de semana, vi que fueron al Cosway, compartieron juntos, sí, fuimos a comer un manguito allí, hicimos el video, súper pretty, después fuimos al cumpleaños de mi sobrino también, la pasamos increíble, ah, comimos pepitos, ella nos, ¿sabes lo que son los pepitos? ella probó los pepitos, que hizo mi hermano en casa, eh, yo probé las pupusas, estamos, tú sabes, ella, yo probé un poco de mi, conociéndonos aún, haciendo actividades nuevas en pareja, juntos en eso, muy bien, entrenamos juntos, sí, en verdad, este fue un fin de semana muy romántico, oh, muy bien, dibujamos, ey, Demi, yo soy malísimo, me estresé dibujando, con Paola ayer, en un video que no ha salido, qué malo soy dibujando, de verdad, yo le dije, tú de verdad me quieres dejar así de mal, ella me dijo, sí, ey, bro, me estresé, no puedo, o sea, de verdad, qué pésimo soy mal, y ella hacía unos dibujos todos brutales, y yo así como que, bro, ¿en serio tú vas a subir esto? y sí lo vas a subir. Ahí cada uno está viendo qué es lo mejor de uno del otro, cuál es la debilidad del otro, pero, a ver, en conclusión, que ya están compartiendo bastante, ¿qué es lo que más disfrutan ustedes en pareja? Hacer. Comer, ¿verdad? Comer. Bro, puedo decirlo, puedo decirlo, que comes bastante, sí, 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 Bueno, ya que manerías aquí bastante, así que tiene que comer. Bro, Paola come igual que yo, o sea, eso de que ella va a dejar un poquito, o sea, yo siempre quedo así, yo quedo con hambre normalmente, o sea, cuando como, y yo, ¿va a dejar? ¿Qué va a dejar? Ayer se, ayer nos comimos, yo me comí un pepito y medio, y ya se comió un pepito y un cuarto, más que todos mis hermanos, los hombres, y todos mis hermanos así, uff, comé bastante, y yo, sí, hermano, comé bastante, nunca me dejas nada. Pero el bolsillo, ya tú sabes. No, pero está cool, o sea, sabes que, pido lo mismo para mí, pido lo mismo para ella, y vamos a quedar bien. Oye, pero tienes que estarle pidiendo permiso a ella para decir las cosas, hay que tener cuidado ahí, moya. No, es que, es que. ¿Qué pasó? ¿Te pones molesta? No, yo pensé que iba a decir otra cosa, que tiene que ver con la comida también, qué vergüenza. Ay. Cosas que consecuencias de la comida. Bueno, no voy a indagar más allá, mejor lo dejamos hasta aquí. Ya son temas acá entre ustedes dos. A ver, vamos a, Paola, continuamos, pero usted se me queda por acá, y vamos a llamar a Sori. ¿Qué pasó? Antes de irme, que esto es un segmento importante de mí, allí, antier, cuando yo estaba en mi casa, en el cumpleaños de mi sobrino, de la nada llega alguien del campo de batalla. Ok, pero espérate, espérate, cuidadito con lo que vas a decir. yo no voy a decir más nada, ahí te la dejo. Tú indaga por ahí, pero llegó alguien del campo de batalla. Sí, porque si no traes pruebas, no digas nada. Permiso, permiso, a mí me llegó un chat de esto, a mí me llegó un chat de esto, y permiso, yo me lo llevo por acá, no pasa nada. ¿Quieres saber algo? el web en Gucci con Sori, pues se lo van a enterar. ¡Oh! Son pruebas, son segmentos, muy bien Sori, muy bien. Pero a ver, Sori y Pau, ustedes están aquí, porque ustedes nos traen un giveaway, ¿cierto? Sí, estamos en un giveaway de trenzas. ¿De trenzas? Vamos a ver de qué se trata, a ver. Alto ahí. Si te gustan estos peinados, lo prometí de teuda. Como dijimos en el programa de ayer, queremos hacer un giveaway, vamos a sortear unas trenzas, un peinado como este, o como este. Pasos del giveaway son sencillos. Primer paso, tienes que seguir nuestras dos cuentas, la de Pau y la mía. Y obvio, la de Cris. Claro, si es la que te va a hacer la trenza. ¡Diquísimas! Fundo y último paso, tienen que comentar el hashtag Trenza Palapelada. Entre más comentes, más posibilidades tienes de ganar. Así que spamea, mami, spamea. Dejaremos el sorteo corriendo todo el fin de semana, así que tienen hasta el lunes para comentar. No, 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 comenten, comenten. Claro que sí. Oye, me gusta el hashtag Trenza Palapelada. Ya está la gente escribiendo, está participando, Sori. Sí, tenemos muchos comentarios y tenemos hasta hoy, hasta que se acabe el programa. Cuando se acabe el programa vamos a subir a la ganadora del equipo de Pau y de las trenzas. Oye, me gusta y mira esto, hoy estás de pink, esta semana de pink, rosadita. Para la etnia negra, Demián. Me parece, está bien, viene mayo, es verdad. De la etnia negra y las trenzas ahí, tú tienes que estar diquísima con tu trenza, así que vaya a comentar, Trenza Palapelada. Ya tú sabes, y te estás envolviendo en el mundo de Pau, ya todo es color rosa, todo es pink. Y también ya tenemos todos los jueves, Paola te va a decir. Pasó todos los jueves. No, que nos comprometemos con Sori a traer giveaway por semana para el segmento del jueves. Ya tenemos el giveaway de este jueves. Me gusta eso, muy bien, muy bien, muy bien, chicas. Excelente, pero a ver, gracias chicas, seguimos con más acá en el segmento de las redes sociales. Pero a ver, vamos a llamar rápidamente al señor Daniel Domínguez, porque él va aquí a rendir cuentas. A ver, acá fueron, exacto, fueron dos personas las que fueron enviadas a esa misión oficial, hacer el scouting, por allá donde va a ser el viaje paradisíaco donde van a estar los competidores compitiendo. Y por acá se acerca el señor Daniel Domínguez y el señor Pablo, vénganse por acá. Son los responsables y ustedes hoy van a brindar un informe de todo lo hecho, de todo lo realizado, de todo lo visitado, de todo lo gastado, porque así tiene que ser. Cuentas claras y aquí todo es transparente. A ver, señor Daniel Domínguez, pero antes, ok, vamos a ver primero un scouting de lo que va a ser la avioneta, de cómo la gente se va a trasladar. A ver. Señor Marco, señor Marco, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ajá Marco, venga por acá. Lo quiero acá Marco porque yo necesito rendir cuentas y que todo sea de manera transparente. Necesita testigos. Usted sabe cómo nos vamos a ir así. Usted se imagina que usted se vaya... Oye, estamos de rosado hoy, no nos pusimos de acuerdo, Domínguez. Esta es la paleta de colores. Exacto. Señor Marco, yo tenía que asegurarme de algo. Ajá. Un viaje tan largo, hacia Bocas del Toro, no podía ser en bus. Definitivamente no, Domínguez. Son 12 horas aproximadamente. Iba a ser, iba a ser muy, iba a ser muy pesado para todos, así que yo dije, hay que ver cómo nos vamos. Ajá. Los amigos de Flytrip y el señor Pablo. Fuimos, llegamos, nos montamos en la avioneta. Qué incómodo, Domínguez, lo veo triste, lo veo, lo veo cabizbajo. Hace rato no veía una sonrisa de esas. Pablo, mire la cara. Pablo obligado. Métale el zoom en la cara de Pablo para que ustedes vean que este no es fácil. No es fácil, Pablo. Fuimos los primeros en viajar, los enviados especiales. Primero que nada, pues el temor a las alturas en el viaje, pues, tuve que vencerlo. Fue algo difícil y bueno, prácticamente que obligado. Obligado, pobrecitos. Pobrecitos, ambos. Miren la sonrisa falsa. Miren la sonrisa falsísima de Pablo. Una sonrisa nerviosa, hay que decirlo, hay que decirlo. Vamos a ver un poco más de lo que nosotros, este fue lo primero. Ajá. El inicio del sufrimiento. Yo me estoy asegurando que usted viaje en primera clase, señor Marco. Oh, my God. Esta es una toma donde usted va a estar sentado, presenciando, lo bello del mar Caribe y de Bocas del Toro. Lo grabé yo desde mi celular, yo dije, tengo que llevar evidencia. Porque usted estaba buscando diferentes ángulos desde donde se veía mejor la puesta de sol. Es correcto. Una sombrita, una atención cercana para que llevaran cualquier cosita. Ahora, le hago una pregunta. A ver. Usted quiere dormir incómodo. No, no. Para nada. Con mosquitos. No, tampoco. En una hamaca, en una carpa. Una hamaca no me molesta, nunca me ha molestado una hamaca, pero lo mejor que se pueda, Domínguez. Bueno, vamos a ver porque yo le traje información de dónde usted va a dormir, Marco. Adelante, por favor, productor. Bueno, muchachos, quería contarles que llegué. Estamos viendo dónde quedarnos y bueno, hemos encontrado este lugar para que cuando ustedes vengan, miren lo que ustedes son para ustedes. Se pueden quedar y le voy a mostrar esta vista espectacular que tiene. Bueno, vamos a salir por acá por el balcón y... Señor Marco, usted se va a levantar y esta va a ser la habitación suya, Marco. De más nadie. Por boca. Nadie lo va a molestar, Marco. Don Miguel, a mí lo que más me llama la atención en este momento es el rostro de sacrificio y de sufrido. De sufrido. De disgustado. Ahora hay sencillo de vuelo, ahora hay un sencillo de vuelo para llegar allá, luego bajarnos, tomar un transporte que nos llevara hasta el hotel. Miren esta cara de tristeza. Y yo dije, mire, quiero que sepa, Marco, que esa habitación es la suya. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Una habitación con una cama cómoda. Yo dije, esta es la de Marco. O sea, no me dio tanta información porque me comienzo a imaginar usted acostado ahí en la cama para ver qué tal. O me comienzo a imaginar usted yendo al baño ahí también. No, no, no. Quiero ver, quiero que me presenten la toma anterior, por favor, el mismo video. Y quiero que usted vea algo muy importante de este video, Marco. Por favor, Janio, ayúdame. Esta es la salita. Cuando usted llegue estresado, ya del trabajo arduo, el sol, usted va a poder descansar. Y mire esto, señor Marco. ¿Cuántas camas hay? Una grande. Esta es suya. Muchas gracias, Domínguez. ahí no hay dos camas. Ah, no tengo que compartir. No tengo que compartir. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Digo, no es por nada, pero en Chiriquí me tocaba compartir con Domínguez. Señor Marco. Y ahora usted, usted pensó en mí. Yo dije, mire, yo dije, este es, y fui a recepción y dije, esto me lo separan con un mes de anticipación. O sea, eso ya no ha, muy agradecido. Daniel Domínguez. Sí, la gente llega, se hospeda en este hermosísimo hotel. No he encontrado tu habitación, champa. Ay, Alfredo. Estás haciendo un esfuerzo. Pero, espera. Pero está buscando la que es lo importante, Alfredo. Encontré la de Marco y yo dije, ya, ya. Así que Marco. Muchas gracias. Estoy muy agradecido, Daniel. Todo lo que yo hago por usted. Muy agradecido. tiene la parte también donde hay que ver dónde va, qué va a comer Marco. Por supuesto, Daniel. ¿Qué le gusta a usted? Dime un plato que le guste. A mí me gustan los mariscos, ¿sabes? Principalmente porque vamos a estar... No me diga, Marco. A ver. Yo descubrí el menú de Marco sin saberlo. Adelante, producción, por favor. Y usted me dice si esto le gusta o no, si no lo cambio. Mire. Ahí. Mire esto. Oh, my God. Mire esto. Mire esto. Vaya. Todo lo que yo hice por usted. Mire el movimiento de cámara. Póngale pausa. Con la vista. Póngale pausa ahí, por favor. Mire, mire, mire. La una pregunta, Marco. La presentación espectacular. Señor Marco. Mire los detalles. No, estoy viendo todo. Esto es un producción. Mire los detalles. Qué rico. Los limoncitos sobre el pescado. La ensaladita. Marcos, son tres. No son más. Ok. Es el número exacto para que el pescado quede con el punto de limón como se debe. Muy bien. Usted ve la hojita que está arriba. Es una hojita que le da un olor muy particular a la comida que solamente se encuentra en Bocas del Toro. Oh, my God. Bueno, es una flor. Comestible, Domínguez. Es una flor y es comestible. Ajá. El pescado, el pescado lo acaban, lo acaban de pescar. Ahí está. Fresco. Fresco. Delicioso. Este plato se lo comió el señor Pablo. ¿Ah, sí? Me hizo el sacrificio. ¿Qué tal, Pablo? Bueno, un plato con toda la verdad porque, pues, fue súper difícil. Qué difícil. Qué vida tan complicada. Adivinen. Qué vida para que no se acabe. Adivinen ese arroz. Ese arroz no es cualquier arroz. ¿Ah, no? Arroz con coco. Arroz con coco. Uh, ese patacón patacón de la isla. Muy bien, Dominguez. Ahora, señor Marco, pero no todo es bonito. ¿Ah, no? No, no. También hay dificultades, Daniel. Hay problemas, Daniel, en el paraíso. Es que nosotros no vamos a ir a jugar. Es que no puede ser, Daniel. Cuénteme sus problemas. Tranquilo, Alfredo. Yo le traigo lugares donde probablemente vamos a trabajar. Es que también hay que trabajar. Vamos a ver. Vamos a verlo, por favor. Vamos a verlo. No se queda con Claudia porque Claudia no va. Mire. ¿Qué estaba pasando aquí? Estábamos trabajando. Ellos estaban testeando, me imagino. Probando. Mire, Marco. Es que da miedo tirarse a un agua tan aparentemente peligrosa con ese color turquesa, tenebroso. Entonces, mire, estamos probando de todos los ángulos que podía ver. Esta es una prueba. super, Pablo. La cinta. La cinta. Esto es una cosa muy difícil. Mira, Pablo desbloqueó el primer nivel bajito para los que le tienen miedo a las alturas. Luego subió a la parte de arriba porque Pablo es el encargado de seguridad. Él arriesga su vida primero antes que cualquier competidor. Sí. Sí. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Sí. Pon el pecho a la bala. Pablo. ¿Qué haríamos sin ti, Pablo? Sin vos. Una toma de riesgo que de verdad, pues, la profundidad, el impacto en el agua, la estructura de los alrededores, e incluso revisamos el fondo a ver si no había ni peligrosos animales acuáticos. ¿Qué pasa, Marco, si de repente los muchachos se lanzan sin haber hecho un scouting y va y le pica algo? Una mantarra. Una cosa por ahí. Ni Dios lo quiera, Domínguez. Una agua mala. Adivina, están libres de eso. No. No hay. No hay. No lo hay. Porque ustedes bucearon ya dos kilómetros a la redonda para asegurarse, cerciorarse. Tanques de buceo utilizamos media hora antes de hacer esto. Muy bien, Daniel. Para poder que todo estuviese como... Pablo es un tipo de seguridad. Pablo también realizó la prueba de saco. Los muchachos la pueden hacer. Adelante, producción, por favor. Sacrificio que hace Pablo. En este momento vamos a verlo. miren, ahí está Pablo. Miren, ahí está. Ahí está Pablo. Wow, Pablo. Es lo máximo, Pablo. Es increíble el sacrificio que ustedes han hecho por nosotros, compañeros. Algo invaluable. ¿Cómo podemos devolverles este grandioso gesto que han hecho por nosotros? Estamos haciendo un rendimiento de cuenta claro. Estamos siendo transparentes como el agua cristalina que se ve en este momento. De los difíciles momentos que tuvieron que atravesar. Ahora, Marco, quiero que sepas que no todo es felicidad. Nosotros nos encontramos con problemas en alta mar. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué pasó, Ringo? Rescatamos una embarcación. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué te ríes? Rescatamos una embarcación. Claro, y eso también está en tu supervivencia por cualquier cosa. Adelante. Por favor, producción. Mire, un amigo de la comunidad se le iba a hundir su bote. ¿Qué? Sí. Se le partió la parte que sostiene el motor y llegaron expertos navegantes como ustedes para su suerte. ¡Llegó Pablo! Y Pablo nuestro juez dijo. Pablo sabe. Calma. Pablo, tu experiencia. Si tú no hubieses llegado. Una labor de rescate que sin duda nos puso en riesgo y la verdad es que el ciudadano tenía aproximadamente una hora de estar peleando con el motor. Estaba deshidratado ya. Estaba peleando con el sol, con el peso del motor. Él no podía soltarlo porque se le iba a ir al fondo y pues justamente llegamos nosotros en labor de rescate y pues poniéndonos en riesgo logramos ayudar al compañero y lo llevamos hasta un lugar seguro. ¡Oh, Dios mío! ¡Somos unos héroes! ¡Qué sin aprob! ¡Ni qué sin aprob! Hay que mantener la humildad. Si no me ven ahí es porque estoy grabando para poder traer evidencia de todas las cosas que estuvimos haciendo. Ahí está Pablo. Si Pablo se cae ahí, Pablo estaba con el celular en el bolsillo. Si hubiese ido, se daña el celular. ¿Quién le paga el celular a Pablo? Es cierto. El ciudadano no es parte del riesgo deshidratado. Deshidratado. Todo esto fue en 24 horas, Marco. Sí, 24 horas. Una labor maratónica sin descanso, Domínguez. ¿A qué usted cree que descansamos? Se notó cuando regresaron. Venían bastante averaguados, el rostro bastante maltratado. ¿Usted cree que fuimos allá a tomar sol, a tomar refrescos? Bueno, no lo sé porque tenían cintillos. Todavía tengo mis serias dudas. Ese es el hotel donde usted se va a quedar. ¿Ah, sí? Y yo voy a subir una historia el día que vamos y voy a grabar cuando le pongan el cintillo. ¡Oh! Ok. Para que usted... ¡Para desmentir! Exacto. Tenemos más evidencia del trabajo. Ah, es que hay más. Un promedio completo, Marco. Claro, no, por supuesto. Es que aquí rendimos cuenta. No, no, no. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí rendimos cuenta. A ver. Tenemos por acá... Tenemos un bosquejo, Marco. Ajá. Preparado por el juez Pablo. Ok. Donde le va a exponer una cámara. ¡Mire qué feo, Daniel! ¡Mire esto, esto! ¡Mire qué feo! No, esto es una belleza. Esto es una belleza. ¿Cómo usted pudo meterse en un monte como ese, Daniel? Arriesgando la vida. ¡Ay! Aquí es donde va a ser la prueba, me imagino. Pero alguien tenía que hacerlo, Domínguez. Claro. Yo tengo dos niñas que me esperan en casa. Dos niñas por la cual yo trabajo, Duro. Si yo no regresaba de ese viaje... ¿Qué pasa? Es verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué pudo morder una iguana? ¿Qué pudo...? ¡Un mono! ¡Un mono! ¡Le pudo tirar algo, Daniel! ¿Qué pasa? ¡Pudo venir con ronchas de mosquitos! Fuimos a ver... Escucha, fuimos a ver de que no fuera un agua infectada por tiburones. Importante. Y miren el riesgo que corrió Pablo porque ahorita lo vamos a enseñar. ¡Más riesgos! Pablo, pero mientras buscamos enseñen el bosquejo de lo que nosotros... de lo que trajiste de boca. Por favor, a la cámara, Pablo. Este es el riesgo del área en donde estaremos trabajando. Ya va, ya va. Tranquilo. Este es un bosquejo. Exactamente ¿qué estamos viendo aquí? Una descripción gráfica de los escenarios en donde estaremos realizando... ¿Usted no entiende lo que está ahí, Marco? Es un arte abstracto, quizás. ¿Sabes? Yo entiendo que usted no entienda porque usted no fue. No, yo... Exacto. Es verdad. Pero esto detalla... Esto detalla lo que es. ¿Hay más? Espero que no haya más. ¿Cómo es? ¿Puedes explicarnos cómo tienes la idea de las pruebas? ¿Qué es esto, Pablo, que estamos viendo? Lo que se te ocurrió viendo allá todo. En este dibujo vemos parte de los escenarios que tenemos en donde realizaremos las pruebas. Tenemos la parte acuática, el área de playa con arena y la selva llena de palmeras en donde haremos diferentes circuitos que pondrán a prueba las capacidades de todos los competidores de Calle 7 de Panamá. Es algo... ¿Cómo es? Este es Pablo. Este es Pablo. Mire, quiero que sepas. Pablo está sin arnés. ¡Qué peligro! Sin línea de vida. No puede ser. Pablo, ¿cuántos hijos tú tienes? Tres. Pablo, no hagas esto más, por favor. No les había mostrado ese video. No hagas esto más. ¡Pablo! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Pablo! No hagas esto más, Pablo. No lo hagas más. Y ahí, bueno... Es lo que... Al parecer, el informe es bastante completo, el informe, Marco. La verdad que tengo que pedirle disculpas, Daniel y Pablo, porque yo dudé. Tengo que decir que yo dudé del sacrificio, del esfuerzo y el riesgo, sobre todo, de sus vidas al momento de ustedes irse a hacer este scouting. Admirable el alador de los dos, la verdad. Admirable. Mi respeto para ustedes. Grandes compañeros, no solamente de nosotros los presentadores, de los competidores, del equipo de producción. ¡Así quedaron! ¡El arduo trabajo! ¡Así quedaron al final! Mirado, tomando sol. Como unos cualquiera. Cansado, agotado. Ashley. ¿Cuánto sacrificio? Ashley. Ashley, esposa de Pablo. Lo que hace Pablo aquí, por su familia. Un trabajador entregado a su trabajo. Y sus hijas, y sus hijos, y su hijo. No lo hace cualquiera. Pablo, el próximo fin de semana de más arriba va a ser un reto es solamente para ti. Marcos, para ti también va a ser un reto. Lo será, Domínguez, lo será. Alfredo. Un reto, por favor. Alfredo. Yo también quiero un reto. No queremos retarte a estas cosas. No me quiero sacrificar por el equipo. Alfredo, tú tienes una hija. Por ti, hermano. Piénsalo bien. Piénsalo bien. Piénsalo bien. Piénsalo bien. ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¿Cómo venías? ¿Cómo venías? ¿Qué? ¿En el avión? ¿Qué? Por favor, producción. Sacrificio. A ver, vamos a ver las imágenes. Queremos imaginar imágenes dentro de este informe, al parecer. Nos llegan imágenes inéditas de parte de producción, al parecer, alguien que los acompañaba durante el vuelo. A ver, ¿cómo quedaron luego? Mire eso. Doblado. Yo tuve tres días, tuve tres días con tortículi. No puede ser, Daniel. Tortículi. ¿Cómo se dice? Tortículi. Tortícules. No, Daniel, no puede ser. Mire, 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 cómo vengo en el avión. Esto, producción. Mira. Lo que ustedes están haciendo sin mi autorización. Yo esto no lo puse en la mañana que estaba creando eso. Esto fue, Marco, venir, todos vamos a venir así. Todos vamos a venir así. Y más. Y más. Pero bueno, esto, señoras en casa, Marco, equipo de trabajo, camarógrafo, Pablo, la verdad, mi garra. que todo esto lo haremos por usted. Sí. Y después, a ver, ahora, no quedan dudas, no quedan dudas, dudas disipadas. Ninguna duda, Daniel. La verdad, un agradecimiento eterno a ustedes por haberse llegado. Estamos buscando su habitación. Esa era mi duda. ¿Cuánto tiempo va a ocupar? El avión, asegúrate del espacio en el avión primero. El espacio en el avión y la habitación, Daniel. ¿Para cuándo me tienes respuesta de eso, bro? Hoy es que 29. ¿Ah? Yo te estoy acompañando a las birrias de basque. 20 de mayo, tengo respuesta para ti. 20 de mayo. No se diga más, hermanito. Trato hecho. Yo creo que el viaje es antes, Alfredo. ¡Nos vamos al cambio comercial! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! Y este verano es contigo con más opciones de paquetes para disfrutar de data y minutos ilimitados. Este verano contigo todo es mejor y sabes dónde votar. Si no sabes y no conoces a los candidatos de tus circuitos, pues visita verificate.tv.gov.pa o descarga la aplicación Verificate 24. Tribunal Electoral La Patria la hacemos contigo. Por ahí un Alfredo hombre que quiere ir al paseo. Yo no sé, no tengo idea, pero si no voy no pasa nada. Yo no estoy como Alfredo, estresada por eso. Ya vendrán más viajes, ya vendrán. Y, ajá, 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 que se arme el boqueteo. Hay variedad en KFC para todos. Ordena tu boquet con 7 pinzas de pollo, 3 acompañamientos y 3 biscuits a solo 13,99. También recuerda que tú soas siempre ahora en una nueva presentación. Busca en tu nueva tienda más cercana tu Sprite, Coca-Cola, Shwepers, Jingirel, Fresca, o en su nueva presentación de 250 ml. Pero eso no lo es todo. Lo mejor es su precio, llévatela a un precio sugerido de 50 centavos. No te quedes sin la tuya. Y ojo, yo no sé si yo voy pero el streaming debería ir. ¿Quién va a ser el backstage? No se sabe. A menos que me scratchen y pongan un competidor. También puede ser. Recorte de personal. No pasa nada. Pero hay nadie como esta que está aquí. ¿Quién va a hacer el streaming? Pero no importa. Nadie como esta que está aquí. Jeje. Y recuerden, ¿sabes dónde votar? Conoces a los candidatos de tu circuito. Visita verificate.tv.gov.po Descarga la aplicación Verificate 24 Tribunal Electoral La Patria la hacemos contigo. Y es que estamos en correteadera aquí. Señoras y señores. Sí, sí, sí. Hey, digi. Ahora sí. Cámbiate tú mismo y pide tu chip de portabilidad más móvil gratis. Y chateanos. Muy rápido y fácil. Solo con más móvil y hemos terminado. Gracias a Dios. Vamos entonces a la segunda prueba. Hoy vemos Yumare. Están los chicos jugando fútbol. Están todos metiéndole al fulbito. Acá están las chicas bochinceando. Ellas están acá conversando. Viendo ahí que bochincean. Ustedes, a ver que bochincean. Que andan bochinceando. Ajá. Lo del chamo. Ajá. ¿Qué quieres saber? Ajá. Más adelante, el jueves, sorry. Es el jueves. El jueves van a saberlo del chamo. Interesante. Pero ya, tú quieres que te meta porque si no, no dices eso. Yo le estaba diciendo yo, para que sepa que el jueves va a salir en mis segmentos. Ajá. Y el chamo y ya. Son dos. ¿Quién más? ¿Quién más del campo de batalla? Ella misma. Sí, es que también te vimos a ti con una carita así como que tú tienes, ah, bueno, entonces tú te encargas de eso. Ajá. Ya lo tengo. Mira la cara de preocupación. Preocupación. Bueno, si tú sueltas es porque estás dispuesta a que te suelten tu sopa. No, es que el segmento es mío, no pueden hablar de mí. Tenemos que hablar de las demás personas. Se crean otro segmento y hablan de otra cosa. Ajá. Ajá. ¿Pueden hacerlo? No, no. Son bienvenidas. No es algo leve, lo puedo dejar. Ajá. ¿Y lo demás es fuerte? Sí, lo demás es fuertísimo. Bueno, vamos a ver qué se tiene Sori de información para el día jueves en Wichis con Sori. Y nos vamos entonces con la señal y ya venimos con más aquí en el streaming. Llévatelos, Germán y Amet. ¡Qué buena esa competencia! Si usted no tuvo la oportunidad de ver la temporada colegial pasada, pues espérenla porque esa temporada estuvo muy buena una competencia increíble. Colegiales, de verdad que la pasamos increíble en esa temporada. Colegiales, calle 7, usted la puede ver aquí por Telemetro. Ahora vamos con la competencia. Prueba, valida por 200 puntos. ¿Están preparados ya los competidores? Vamos a explicar la competencia. Arrancan desde Campana y tienen que ingresar a la estructura por el centro y luego hacer un zigzag en la parte superior. Se conectan y tienen que subir con el famoso Yumare. Subir. Cuando llegan a la parte superior entonces toman el pañuelo y el primer competidor tenga el pañuelo a la mano es que se lleva el punto. Una prueba bastante complicada adaptarse al movimiento de este implemento pero los muchachos lo practicaron a tempranas horas a la una de la tarde como todas las prácticas de todos los días acá en calle 7 cuando llegan arriba entonces toman el pañuelo y el primer competidor que lo agarre es el que gana el punto para su equipo competencia. Duelo válida por 200 puntos. Arrancamos con la competencia DJ Raz. Prepárate aquí están los bailarines señor Moya El Coco Ian y Brian y todos los que se quieran unir Zori llégate y arrancamos en Suéltala DJ Raz. 3, 2, 1 Calle 7 Arranca señoras y señores la segunda competencia de la tarde el Yumare por 200 segundos estamos viendo a las hermanas Ross en el carril rojo Marlene en el carril amarillo utilizando el Yumare para ir a la parte alta del recorrido empieza el trabajo a ver cuál de las dos logra ejecutar con maestría el uso de esta herramienta que en algún momento se la van a encontrar ya sea durante la temporada o durante la etapa verde o dentro de una final Buenas carros efectivísima toma el pañuelo y el punto es para el equipo rojo Sin problemas Ross cuidado cuidado ahí está la repetición Marlene lo intentaba pero no se le dieron las cosas ahora el equipo rojo tiene la primera campanada recordemos que ya el equipo escarlata se llevó la primera competencia de la tarde son 100 puntos que tienen de su lado este enfrentamiento a duelo que va a dar 200 puntos al equipo ganador ahora nos preparamos para el siguiente duelo el equipo de jueces organizando todo yo creo que tienen dudas todavía los competidores ahí está muy cerca Brian también Dimas viendo a ver cómo es que tienen que utilizar el Yuma y nos preparamos entonces para este duelo que arranca en tres dos uno calle siete mira y señores por acá viene el Dimas junto a Brian ambos competidores se acercaban como lo mencionaba Marco a ver de que todo estuviese de muy buena forma ahí viene la práctica del Tiumare importante manejar esta herramienta porque la vamos a ver más seguido la pueden ver incluso en una final pero ok bien es cierto la vimos en la final del señor modelo contra el chamo así que desde ya se la ponen para que no haya ningún tipo de sorpresa Brian lo tiene el parecer muy cerca Dimas pero Brian logra levantarse se estira aprovecha su tamaño y saca el pañuelo aquí está Brian se estira tal vez si Dimas se hubiese estirado un poco antes podía hacer lo mismo pero la picardía de Brian a la hora de competir logra permitirle al competidor amarillo ser más efectivo y empatar la competencia uno a uno viene el Diamond ahora tiene que bajar se complica el Dimas a la hora de bajar viene por acá esta es una herramienta utilizada por escaladores en los Alpes Ruiz Chiriquí lugares de altura para hacerlo para escalar montañas acá lo utilizamos y esto le servirá a ellos uno nunca sabe no son herramientas uno por lo menos debe conocer cómo se utilizan son herramientas de rescate también utilizada parte en este momento Tapasco o Edi Kellis contra Pau arranca un tres dos uno calle siete bueno ahora el turno de meterle salsa a la competencia es a la señorita Edi Kellis y por parte del equipo rojo de la señorita Pau Labiale salen las dos al mismo tiempo ahora tienen que engancharse para subir con el Yumare la técnica es esencial en esta competencia vamos a ver cuál de las dos competidoras toma el pañuelo primero empieza el recorrido la señorita Paola y Edi Kellis pero todavía no despegan el pie del piso lo intenta Edi Kellis empieza Paola también están las dos en la misma posición parece que Paola tiene la técnica también Edi Kellis pero avanza Paola con un milímetro de ventaja Edi Kellis persiguiendo a Paola vamos a ver cuál de las dos toma el pañuelo Paola con la ventaja Edi Kellis la persigue y punto punto para el equipo rojo bueno punto se ponen dos campanadas del equipo rojo una del equipo amarillo aquí vemos imágenes de lo que ocurrió en la competencia la primera etapa siempre la más complicada adaptarse al movimiento encontrar el ritmo a la hora de subir con el Yumare pero una vez que encuentras la técnica entonces ahora toca acelerar el movimiento la parte que más demora de la competencia es el descenso de los competidores cuando se acaba la prueba y por eso demoramos un poquito en arrancar el siguiente duelo seguimos con la competencia están preparados los competidores en campana pero antes quiero informarle regresa el único programa de concursos que pone a prueba tu conocimiento deportivo fanáticos ingresa ya a cospanama.com o escanea el código QR que ves en pantalla llena el formulario e inscribe a tu equipo la competencia empieza fanáticos por Cos 25 años arrancamos con el siguiente duelo pero Edikelis todavía está en la posición ahora sí parece que logró descender la competidora y ahora vamos a arrancar con el siguiente duelo ya modelo en campana Kevin por parte del equipo amarillo y arranca la competencia en 3 2 1 Calle 7 arranca el siguiente duelo vamos a ver cuál de ellos logra llegar primero al pañuelo modelo toma la iniciativa empieza primero pero Kevin muy cerca a ver cuál de los dos logra llegar acá Kevin podría tener cierta ventaja por la longitud de sus extremidades se utiliza bien la estrategia a pesar de que modelo llegaba primero podría avanzar pero esta es una cuestión de técnica con el Jumare y al parecer modelo lo tiene mucho más dominado sin problemas llega modelo y punto para el equipo rojo lo vemos complicado Kevin todavía allá arriba acá estamos viendo cómo atravesaban el circuito ambos competidores modelo llegaba primero pero tenía problemas en el inicio Kevin lo alcanzó pero luego modelo agarra ya un buen ritmo logra ascender sin ningún tipo de dificultad realizando la técnica correcta toma el pañuelo y ahora el equipo rojo tiene tres el equipo amarillo tiene solamente una campanada ahora nos preparamos para el siguiente duelo Monica Lee por parte del equipo rojo Nicky por parte del equipo amarillo a ver qué ocurre acá porque esto arranca en tres dos uno calle siete todo está en la técnica lo mencionaba nuestro compañero hace un momento Marco como yo lo decía puede ser alto puede ser pequeño pero si manejas una buena técnica a la hora de utilizar la herramienta te va a ir muy bien vamos a ver Monica Lee trata de mantener ahí está Monica avanza la primera cobrada Edith perdón Nicky en el otro carril amarillo intentándolo también un poco más fluida Monica pero ya Nicky parece que le tomó la técnica pero Monica le está metiendo turbo a la hora de subir ya está muy cerca del pañuelo lo va a tener el equipo escarlata al parecer nuevamente de manos de Monica la reina china muy contenta Paola porque está muy contenta se emociona mucho ay la amo se dio mi amiga pues se dio como así se dio o sea se dio nos está motando se borró eso que quiere decir expresión reacción Z ok vean acá Paola pone base o sea que es esto es como date date es lo que hacemos el equipo rojo nosotros no aplaudimos nosotros hacemos date 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 duro date duro exacto esto sí ajá entonces no son aplausos son generación Z ¿qué quiere decir generación Z creo que este 2000 para arriba ok son como los términos que han ido saliendo ahorita ok generación del 2000 para arriba ok para usted que está en casa que de repente no vive en el maravilloso mundo de Pavo pues ya está aprendiendo un poco más que ella generación Z bueno Monica no pero la traje es que no es edad es mentalidad ah ok es mentalidad ok ok bueno ahí está ya lo saben esto es parte del maravilloso mundo de Pavo siguiente duelo encargado por los caballeros que arranca en 3 2 1 que hay 7 ahora sí arranca la competencia de los caballeros Moya por parte del equipo amarillo está el señor Ian empieza el proceso de conectarse y agarrar ritmo para empezar a subir estas cosas son las que más se tienen que practicar en la competencia la transición porque después que agarras ritmo y empiezas el recorrido ya es simplemente tener la mayor potencia la mayor fuerza para subir más rápido al pañuelo empatada la competencia hasta el momento parece en alguna ocasión que Ian tiene la ventaja pero Moya muy cerca falla el pañuelo Ian y ahora sí punto para el equipo amarillo ahí está el punto del señor Ian celebra el equipo amarillo de la parte inferior de la competencia mientras esperamos que los competidores se desconecten esa es la parte que más demora aquí vemos la pasada de Ian y Moya llegaban prácticamente al mismo tiempo para conectarse a Yumare el proceso también me parece que empezaron a subir los dos iban a empatados prácticamente pero aquí Ian tuvo dos intentos de tomar el pañuelo y el segundo logra hacerlo y le da el punto a su equipo interesante duelo entre Ian y Moya cuatro campanadas para el equipo rojo dos para el equipo amarillo se prepara Sol en campana ya está listo el equipo de jueces también en el carril amarillo todavía no veo a la competidora creo que es Claudia Tapasco está ya por allá acomodando el Yumare ahora sí atención competidores y usted está en casa viendo calle 7 Panamá vamos a seis campanadas arranca el siguiente duelo Claudia Tapasco y Sol inicia en tres dos uno ¡Coyes 7! arranca la pasada a ver cómo les va a las chicas avanzan Claudia y Sol a ver a quién le va mejor con el Yumare se conectan ambas lo piensan suben el piecito ahí van empiezan a ejecutar veamos veamos quién tiene mejor técnica avanza parece que Sol lo tiene el equipo rojo ha venido con ganas de llevarse también la segunda competencia de la tarde y las cosas continúan de esta manera Sol podría dar el siguiente punto para el equipo Escarlate se pondría a uno de los 200 puntos sin problemas punto para el equipo rojo ahí está Sol le suma el quinto punto al equipo Escarlata y al parecer lo tienen dominado una más y se llevan los 200 puntos vemos acá la repetición de lo ocurrido una técnica lo que tienen que demostrar por acá el competidor al momento de utilizar a Yumare uy ahora nos preparamos nuevamente para el duelo de gemelas Marlene y Ross listas para este duelo en el enfrentamiento pasado Ross logró darle la campanada al equipo rojo y repite lo ocurrido anteriormente el equipo rojo se llevaría a los 200 puntos pero dice Sori que no el equipo amarillo va a remontar en manos de la mamacita Marlene van ambas a revisar cómo se va a encontrar acá el Yumare al momento de llegar a ese punto y ahora sí señoras y señores vamos a ver qué ocurre porque esto arranca en tres dos uno calle siete y señores a ver si el equipo amarillo puede rescatar un punto cambio de carril las hermanas Hilbert a ver qué sucede se engancha Marlene se engancha Ross acomodan el Yumare acomodan la cinta Marlene lo sube lo más que puede con su mano a ver tiene la mamacita ya Ross está cobrando primer cobro de Marlene y lo está haciendo bien Ross los amarillos con dolor de cabeza en esta competencia Ross al parecer no va a tener problemas Marlene le toma ritmo pero ya es tarde cuando Marlene toma ritmo de la competencia y Ross le otorga los 200 puntos al equipo Escarlata a ver a ver Daniel tengo saludos por aquí especiales para para las personas que siempre están pendientes de calle ¿es usted o la tanda de los saludos? la tanda de los saludos pero ya va a mandar los míos rapidito rapidito aproveche aquí estoy ya estoy en el medio jefa aquí estoy ok aquí este es el medio aquí no aquí no aquí sí aquí ok estamos listos ahora sí para los saludos por ahí viene de mí voy a mandar mis saluditos rapidito no puedo decir marca así que le mando un saludo a la gente que siempre me atiende en el restaurante ese que queda por aquí por Parque Lefebre por la 12 de octubre les aseguré que les voy a mandar saludos después me dan sus nombres para poder mandárselos personalmente porque no puedo decir la marca del restaurante así que ya saben los quiero muchísimo ok tengo saludos acumulados para el señor José Antonio Aguirre para que le dicen el zapatero la señora Alicia de la Cruz que no se pierda un programa para Raizabel hasta Nueva Raiz que cumplió añitos también para Carolay hasta Motocuro para Alejandra Romero hasta Tucumán Buenavista para Cristi Gaitán que cumplió añitos también para Ilianis Yerlin y David déjame descifrar esto aquí y vengo con más ok un saludo para Yaret Abigail y la abuela Carmen un saludo para mi abuela la señora Ruth y la abuela saludos para Yucil Hernández y Jeisle Hernández para Grisel Sandoval para Joyce Tono para Nahum Tono para Nazaret Tono para Carla Hernández Elena Tono Marlenis Vázquez y la familia Vázquez y la familia Soto todos hasta Cuipo saludos a la familia Tono un saludo para toda la gente del conocimiento Rodrigo, Luque allí en Santiago y un saludo muy especial a la señora Chabela un beso un saludo para Génesis Castillo te quiero mucho mi amor nunca te olvido ok un saludo para Juan Javier que le dice en Chipilín para Desiree para Francesca para Yeribel para Yesibel hasta la 9 de enero un saludo para Liz Candelo y sus amigas de cumpleaños que me las encontré en el Codway Amador un saludo para Saray Keire Maciel Ezequiel para Dylan y Dili Hanis hasta la barriera Viva Santiago saludos para Katherine y China hasta la 24 para Paola Andrea y Daniela para la señora Bélgica hasta las Américas para los esposos Peña de las Acacias para Sebastián Polo para Jacqueline hasta Mañanitas y para Eric Pocito saludo para Natalie García Mía García Gloribel Josué hasta la Caima Sector 8 y Chanis hasta Colón Alto del Lago feliz cumpleaños para Eina Hernán Delgado hasta el Espino en la Chorrera que está cumpliendo su primer añito hoy un beso mi amor bueno ahí están todos los saludos para ustedes y saludos también para todos ustedes que siempre sintonizan calle 7 Panamá hay más saludos pero ya va Demi el saludo para mi bebé Alenza que está en sintonía mi amor te amo muchísimo y para la Gigi también saluditos por acá saluditos a Carlos Fabián sobrino de Daniel saluditos también vamos a ver otro saludito por acá saluditos a la señora Ana que también Pizuetti Ana Pizuetti un abrazo para usted que siempre está en sintonía de calle 7 Panamá feliz cumpleaños también para el señorito Steven que estuvo de cumpleaños desde Cerroatea saluditos allá a toda la gente de Cerroatea y también de parte de su prima Naomi y Giselle saluditos para todos ustedes ahora vamos a ver ustedes saben que aquí los competidores todo el tiempo andan creando contenido bueno tienen algo preparado para ustedes vamos a ver hoy estamos con alguien muy especial señor Marco una canción en inglés tres dos uno yo yo soy mal 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La votación va a dos votos para Claudia, dos para Coco, uno para Gustavo, uno para Brian. Tres Claudia, perdón. Bueno, ahora sí, espero que ya no queda más nadie por votar por los escarlatas, así que Claudia es la nominada, ahora será una nominación propia que recibirá el equipo amarillo. Claudia tiene la oportunidad de votar por uno de los suyos. Nada, no se esperaba, he demostrado la que más preparación de pronto le falta en este momento. No me sorprende, me voy a seguir preparando y lo que más risa me da es que las rojas parecen que le tuvieran miedo a Marlene y a Dikeli. Nunca votan por ella, nenas, tienen que empezar a prepararse, no saben ni siquiera cómo están, así que pongan en las pilas. Odia su voto para su equipo, la va acá. Autonomina. No puede, tan nomina. ¿Usted sabe por qué corremos las nominaciones tres días? Para que usted luzca el uniforme amarillo también, Claudia. Sí, sí, porque parece que le tienen miedo a las que son y cuando van a votar se esconden, no van a votar. Estás en las locas, Claudia. Estás en las locas, no sé. Nadie le está prestando atención a ella supuestamente. De ella, ellas ven a lo por España, ni siquiera saben cómo están, yo sigo preparándome. Mi nominado es Coco. Coco, un voto para Coco, señor Cocolín. ¿Cuánto voto? ¿Tu voto? Autonomino. Dos votos para Coco. ¿Ryan? ¿Qué pasó? Gracias. ¿Qué pasó? Después dice que soy yo. ¿Cuál es Autonomino? ¿Qué? ¿Qué? Por eso que el señor Peña dice lo que dice allá en la casa. ¿Eli? Brian. La pequeñita del campo de batalla. Niki. ¿Qué pasó, Gustavo? Coco. A ver, Gustavo, ven acá. Espérate. Gustavo, ven acá. Usted, usted, ¿qué está pidiendo a alguien de su equipo? No, jamás. ¿Qué pasó, Niki? Porque el hijo está bien, Gustavo. Diga la verdad. Usted no se aguanta nada, Niki. Dígalo, Niki. Dice la productora que puede decirlo si no pasa nada. ¿Qué pasó? Es que Gustavo le tiene como miedo a Nio. La vez pasada que Nio se ha autonominado. Gustavo, ¿qué te pasa? ¿Cómo te vas a hacer eso? No pienses en los de este equipo. O sea, que prefieren que nominen a Coco. A Coco. Ok, voy a explicar. Lo que pasa es que somos un grupo. Y el grupo hay que pensar en el próximo. El próximo. O sea, que el próximo es usted. ¿En el próximo o en el próximo? El próximo. En el próximo. El próximo puede ser usted. Claro que sí. Y usted prefiere que ya esté Coco en la nominación. Ahí me mido con Coco. Claro que sí, hombre. Por eso que digo, somos un grupo. Todavía estamos en la fase de compañeros. Entonces, hay que pensar en el próximo. 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 ¿Oyó? Próximo. Pero si tú entrenas, tú puedes salir de ahí fácil como la pasada. Bro, vete. Me nomino a Coco de Lin. Coco de Lin. ¿Domina? ¿Ya nominó? ¿Cuántas veces quieres nominar? Usted no me entiende. ¿O qué? No te entendemos. ¿Qué pasó? Gustavo necesita clases de español. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Bro, Gustavo ha votado dos veces por mí. Tampoco así, bro. Dos veces. ¿Qué pasó? Bro, ya ha votado. Ya, no voy a decir más nada. Me están burlando de mí. Voy a votar por Coco. ¿Así? ¿No he hecho? Ya, ¿cuántas veces? Oye, el grupo Coco. O sea, que usted le pide al grupo que vote por Coco. Es lo que usted está pidiendo. Exactamente. Ok, ok. Oye, escucha. Eddie Kelly votó por Brian porque Brian viene así. Ay, Eddie Kelly, vota por mí, vota por mí, vota por mí. Porque ahí, tú sabes. Yo, el grupo, entonces, voten a Coco. A la próxima soy yo. Ellos van a votar en mí. Ok, ok. Evi. Me voto no mi no. Marlene. Aunque creo que ya está prácticamente definido todo, Marlene. Brian. Bueno, ahora puede empatar Sori e Ian. A ver. Brian, Coco. Bueno, el que quiera, es abierta. Toda vergüenza. Coco. El quinto voto y ahora sí. Poco. Bueno, Ian, puedes votar, pero para el equipo rojo. ¿A quién nominas el equipo de Escarlata? También abierta. Ay. Sí. Moya. Dos rojas. Fue cruzada y propia. Ya están las dos nominaciones. Ahora cruzada abierta. Ah, no, no. No, no, no. Gracias. Moya recibe un voto. Brian. Brian. No, Dima está amenazado. Nelson. A ver si compite en nominación. Un voto para Nelson. Ay. Nikki. Nikki, Claudia, Ikely, todos tienen que votar. Yo voto por Sol. Voto para Sol. Sopa de pollo. Ikely. Sopa de pollo a dolas. Sopita de pollo. Sopa de pollo a dolas. Marlene. Sopa de pollo a dolas. Sopita de pollo a dolas. Sopa de pollo a dolas. Ay. Yo creo que estaban esperando este momento. A ver, ¿quién más quiere votar? Nelson. Nelson. Claro que sí, hombre. Yo soy el man de la nominación. Claro que sí, hombre. Mi voto es para... Moya, claro que sí, hombre. Otro para Moya. ¿Quién no ha votado, Kevin? Coco, vengas, acérquense. Mi voto es para el señor Nelson. Nelson recibe otro voto. Tres Sol. Tres Nelson. Dos Moya. Sol. Cuarto voto para Sol. Claudia. Sopa de pollo a dolas. ¡Guau! Sopa de pollo. Cuatro para Sol. Y Sol ahí diciendo y que no, no, no. Claudia, tú también le tienes como miedito acá a la escarlata. Nunca nominas a Rosemary ni nunca nominas a Paula Biales ni a Monika Lee. Yo quiero decirle en qué cambia mi voto si yo voto por alguna de ellas. ¿En qué cambia? Mira el televisor. Si eres inteligente, mira el televisor. ¡Oh! Así que vote por otra. Mi voto no va a cambiar. Mi voto no va a cambiar. ¿Quieres hablar de inteligencia? Sí, ¿por qué? Porque si no, o sea, aquí estamos votando los amarillos. Si yo voto por Ros, el voto se pierde. Si voto por... El voto se pierde. Miren la pantalla. O es que no están viendo Calle 7 en este momento. Bueno, señoras y señores. O sea, yo nunca he votado por ti. ¡Uuuh! Amiga, llevas tres votos. Llevas tres votos. Mi voto no va a ser la diferencia. Mi voto no va a ser la diferencia. ¡Cobarde! Señora. Señoras y señores, sopa de pollo a dolar. No va a ser la diferencia. Cominada al igual que Tapasco. Sopa de pollo a dolar. Y el señor Coco. Entre mujeres. Normal. No, hombre. Ella dijo entre mujeres. Entre mujeres. Ay, mira quién habló. Mira quién habló. Entre mujeres. Mira quién habló. Brian, tienes razón, bro. Entre mujeres. Entre mujeres. Yo nunca entiendo... Ey, chácame tu boca, hermano. Porque cuando yo me pongo el micrófono, brincan más los hombres que las mujeres. ¿Por qué será? Él es chique. ¿Ah? ¿Por qué será? Miren, Jan ponlo en la espalda. Jan ponlo en la espalda. ¿Qué dijo? Miren. Ahora dice que Jan es chique. Ah, Jan es chique. Ey, Jan, ponte una espalda, bro. Eras y señores, vamos a ver un video que dejaron los competidores y de vuelta, de inmediato, la tercera competencia del día que va a definir si esto es una barrida o si no vamos a un desembate. Adelante, producción. Carlos Modelo, dime una pregunta que no tenga respuesta. Una pregunta que no tenga respuesta. Una pregunta que no tenga respuesta. Dime una pregunta que no tenga respuesta. Eh... Una pregunta que no tenga respuesta. Una pregunta que no tenga respuesta. Todas las preguntas tienen respuesta. ¿Lo aseguro? Sí. Sí. ¿Por qué las arañas tienen ocho patas? Buena, bro. No tengo ni idea, bro. Excelente. Gracias. Sabrá Dios. Dime una pregunta que no tenga respuesta. ¿Qué vino primero? ¿El huevo o la gallina? De vuelta al campo de batalla. Tercera competencia, válida por 300 puntos. Estamos listos para la competencia. El equipo de jueces listo, los competidores también. Y vamos a explicar qué es lo que va a suceder. Arrancan, como siempre, desde la campana. Ingresan por el salto táctico, la parte inferior. Y tienen que cruzarse por la parte de arriba hacia el recuadro que tienen un lateral. Asimismo, avanzan hacia el siguiente recuadro. Ingresan por la parte de abajo. Entran nuevamente al táctico por la parte superior. Y esto se repite en tres oportunidades. Toman el pañuelo y regresan nuevamente por el circuito de la misma manera. Tienen que hacer el mismo circuito de ida y vuelta. Competencia exigente. Atención. Esto lo predigo de esta manera. Puede ser que el equipo más rápido se despegue del otro si se mantiene como está. O el equipo con mayor resistencia. Es una prueba muy, pero muy exigente. Un circuito bastante largo a nivel de exigencia. Así que vamos a ver lo mejor de los competidores en esta tercera competencia. Válida por 300 puntos. Y esto arranca en... ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este man ya no viene. No había cerruchado. Y ahora que va a estar aquí, no, así no se puede. Es producción. No, hombre, no. Y mi chamba. Y ahora, ¿qué hacemos? Ah, me quería que tú me apoyaras haciendo el conteo, bro. ¿Estás bien? Ah. Bueno, más o menos, más o menos. ¿Cómo es? Y esto arranca en... ¡Tres! Espérame. ¡Ay! ¡En tres! ¡En dos! ¡Uno! ¡Arranquen pa! ¡Arranquen pa! ¿Quién lo pensaría, señoras y señores? ¡Así inicia el laberinto espiral! ¡Tercera competencia válida por 300 puntos! En donde el equipo amarillo está obligado a tratar de llevarse la competencia para empatar la tarde. Si no, en el día de hoy tendríamos una barrida por parte del equipo rojo que inizaría con fuerza una nueva semana en el campo de batalla de Calle 7 Panamá. Vamos a ver si el equipo amarillo logra hacer los ajustes necesarios para poder alzarse con estos 300 puntos. Campanadas rápidas por parte de las chicas. Ahora, el turno es para los capitanes. Modelo en el carril rojo, Cocolin en el carril amarillo. Modelo saca una pequeña ventaja, pero Cocolin se mantiene cerca. Siguen avanzando, se acerca Cocolin, cierra por acá. La pasada campanada, salvo unísono. Y ahora la oportunidad nuevamente para las damas, las amigas. Pau en el carril rojo, Nicky en el carril amarillo. Buena competencia para cerrar el lunes en el campo de batalla. Y vamos a ver qué equipo logra salir adelante. Hasta el momento está muy parejo. Competencia de agilidad, de velocidad. En donde ambos equipos se mantienen uno al lado del otro. No están sin terreno. El equipo amarillo da por fracciones de segundo a la tercera campanada rápidamente. Ahora la oportunidad en el relevo la tiene Gustavo en el carril amarillo. Y más en el carril rojo. La ventaja es amarilla, señoras y señores. Vaya, vaya. Parece que el equipo amarillo de poco a poco se las está arreglando para empezar a ver la luz al final del túnel. Y tratar de sacar una ventaja. Nicky Ellis ahora será toda marcha. Podría Nicky Ellis ampliar la ventaja que tiene el equipo amarillo en este momento. Y sopita de polla de olor, la chefcita sale. Sí, sopa de polla de olor. Ahora, sí, sopa de polla de olor. Estrenando la camiseta denominada. No le ha gustado para nada. El equipo amarillo estaba esperando la oportunidad para nominarla. Y le clavan rápidamente esa camiseta de nominación. Viene Nicky Ellis a la campanada. El equipo amarillo sigue adelante. La oportunidad es para Brian, el nido de Chilibre. Mientras que la oportunidad en el carril rojo es para Nelson. Quien avanza trotando de acercar a los suyos. Dos minutos con 17 segundos. Dos minutos de esta competencia. Hasta el momento Alfredo está buena. Y el equipo amarillo parece que ha salido a cumplir su misión. Es que barrida o desempate. Tú sabes cómo se ponen los competidores. Cuando llegan a ese punto marco, esto va a estar peleado. Y él sea que sea barrida o desempate, va a estar peleado. Porque el equipo rojo no se va a dejar. Y hablando de peleas, de competencias peleadas. Este sábado a las 7 de la noche no se pierda la transmisión internacional desde Las Vegas. Por el campeonato mundial super mediano unificado. Nada más y nada menos que Canelo versus Munguía. Además de tres peleas de campeonato mundial. Usted la podrá ver por aquí, por Telemetro y también por RPC. Peleada la competencia. En este momento la ventaja es para el equipo amarillo. Pero el equipo rojo no se va a dejar. Quiere defender esa barrida a capa y espada. Y por ser una competencia de mucha resistencia. Vamos a ver a un equipo rojo tratando de mantener el ritmo. Tres minutos con 27 segundos hasta el momento. El equipo rojo sigue insistiendo. Pero el equipo amarillo muy fluido en esta competencia. Vamos a ver, ellos ya están también verificando cuáles son los competidores más rápidos. Porque hay un posible desempate. Hasta el momento sale Jan Modelo a toda velocidad. A tratar de recortar la distancia que tiene el equipo amarillo. Toma el pañuelo, competidor. Va de regreso a toda velocidad. El regreso de cada competidor siempre es más lento. ¿Por qué? Porque la competencia de verdad mata las piernas. Y a nivel cardiopulmonar es extremadamente exigente. Miki, toma el pañuelo. La oportunidad para el equipo rojo es la señorita Paola Viale. Daniel, ¿cómo se está pintando el campo de batalla, Daniel? Se está pintando de momento de un empate entre rojos y amarillos. Y por acá un día vamos a hacerle la invitación a los árbitros del EPF. Esa gente entrena muy duro. A ver si dan la talla en el campo de batalla. Antes traíamos a los bomberos, a los policías. Vamos a tomar esa iniciativa nuevamente. Porque hay muchas instituciones que también hacen esta preparación física para mantenerse a tope, Senafron, entidades públicas, en la cual nosotros también aprendemos y ellos también aprenden un poco de lo que es el campo de batalla. Así que para la próxima semana, una vez que salgamos de todas las grabaciones que tenemos, vamos a ver si llegamos a los muchachos nuevamente y retomamos esos temas. Cuando acá el equipo amarillo ha sacado media vuelta de ventaja y cuando hay media vuelta de ventaja en estas estructuras, Alfredo, hay que decirlo, es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible, pero lo único que jugaría un papel relevante en esta situación sería el desgaste físico. Tendría que haber más desgaste por parte del equipo amarillo y bajar la resistencia. Pero no va a pasar porque hay media vuelta y un poquito más. Está muy complicado. Esto es como cuando usted pasa por la panadería y están haciendo el pancito caliente, que se siente el olor. Se siente el olor. Y usted dice, oh, huele a pan. Bueno, acá en el estudio, aunque usted no crea, se enciende un olor, un olor muy típico a desempate. Es que lo mencionábamos al principio, Daniel. Eso que te ponen ahí al borde del sillón. Eso que usted lo levanta. Sí, mire, yo lo invito, la invito a usted a hacer dos cosas. Que se levante y tome agua. Porque seguramente se viene un desempate cardíaco. Vaya preparando su té de tilo. Usted de tilo, si toma algún tipo de pastilla para la presión, es momento de hacerlo. Manténgalo ahí a mano. El equipo amarillo quiere volver a la senda de la victoria. Quiere agarrar el carril otra vez, Daniel. Quiere volver al sendero de José y María. ¿Sabe cuál es ese sendero? ¿Cuál es el sendero de José y María? El sendero del bien. El sendero de la verdad. El sendero del bien, el que lo lleva Belén. Allá, con los Reyes Magos. Ahora, me di cuenta que el equipo amarillo como que solamente quiere ganar los viernes. No, al parecer no. Llegaron hoy enfocados, por lo menos en esta última competencia. Y es ahí la importancia de ganar la primera competencia del día. Juan Alfredo, tengo que comentarle algo muy importante. Estamos entrando en lo que será el último minuto de la competencia. De aquí en adelante, mero trámite. Modelo la toma con calma. Al parecer, como de costumbre, puede ser que el capitán tome la responsabilidad de ir a un desempate nuevamente. ¿Y cuántas campanadas van a ser? Eso lo sabe el señor Marco, encargado de decir cuántas campanadas son en los desempates. Ok, si a mí me preguntan, yo pondría mínimo dos y dos, o sea, cuatro. Dos hombres, dos mujeres. Me gusta, me gusta. Bueno. Bueno, Marco. Cuatro campanadas. Usted, para que vean quién manda aquí en el campo de batalla. A veces me echa la culpa. Cuatro campanadas. Dos hombres y dos mujeres. Señoras y señores, el orden como ustedes quieran. Arranca en tres, dos, uno. Calle 7. Y arranca, señoras y señores, el desempate. Eddie Kelly por parte del equipo amarillo. Se enfrenta a Pau. Le mete en velocidad. Eddie Kelly saca ventaja a toda máquina. Toma el pañuelo. Viene de vuelta Pau también. El equipo amarillo viniendo de atrás en este momento. Empiezan a sacar una pequeña, pero importantísima ventaja que de mantenerla podrían llevarse a la tarde. Viene la campanada por parte de Eddie Kelly. Dos mujeres. Sale ahora la mamacita Marlene. Mientras que Ross ahora aquí tiene la oportunidad. Y se perfilan los caballeros para cerrar con fuerza este desempate. Marlene a punto de tomar a Española. Lo tiene. Sigue el equipo amarillo delante. Allá va la mamacita retornando. Ross también, señoras y señores. El equipo amarillo mantiene la ventaja. Está perfilándose Nelson y modelo por parte del equipo amarillo. Pero por parte del equipo, perdón, el equipo rojo por parte del equipo amarillo. Gustavo. Y Brian. Se tropezaba Gustavo. Esto le permite al equipo escarlata quizás acercarse. Viene rápidamente avanzando. Nelson por parte del equipo rojo. Gustavo tiene pañuelo. A ver qué ocurre. Podrá... Levanta la mano el equipo de jueces del lado escarlata. La campanada le da la oportunidad. Ahora a Brian tiene la campanada cinco. Terribles y pesados segundos de retención para el equipo rojo. No, nada que hacer. Nada que hacer. Tiene el pañuelo Brian. Empieza el retorno. Y al parecer, señoras y señores, de poco a poco, el equipo amarillo empieza a encontrar la luz al final del túnel. Y con esta campanada, con este split, primero el split, y con esta campanada, el equipo ganador de la tarde es... ¡Equipo amarillo! Señoras y señores, asalto en el campo de batalla. El equipo amarillo roba la tarde, viviendo de atrás en un desempate. Se lleva la tarde y, como lo mencionaba Marco, los amarillos empiezan a ver la luz al final del túnel. Y ya son dos días consecutivos llevándose la victoria. Esta vez por la ruta del desempate. Por la ruta complicada. Hablando de estrategia, ya que nos quedan 30 segundos. No nos quedan 30 segundos. Señoras y señores, gracias por acompañarnos una tarde más en el campo de batalla. Mi Dios me lo bendiga. Me los acompañe en esta nueva semana. Nos vemos el día de mañana con más competencia aquí en el campo de batalla de Calle 7, Panamá. ¡Ay! ¿Dónde están los que quieren, bellaqueo? El equipo amarillo roba la tarde. ¡Qué le ha operado al equipo escarlata! Quiero saber qué le pasó en el soledolía. ¿Lobraste hoy? El basto te folló yo. Te folló yo, dice. Oye, por acá, obviamente, el equipo amarillo contento de la forma en cómo se llevan la tarde. Tenían rato que no lo llevaban, no lo robaban el día así al equipo escarlata. No, 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 no. Está todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Es como la reacción así como que... Vamos a ver qué dice el capitán por acá al equipo escarlata. Mientras el equipo amarillo se toma la foto. Contigo, los hombres, ¿qué? Te felicito cuando hay que felicitarte. Felicito a Moya cuando hay que felicitarlo. Igual te corrijo a ti. Mejoraste. Por eso fuiste de tercero en la última prueba. Porque fuiste mejor. Te sentí que tenías más confianza. Pero Moya, Dima. Hubiese sido Dima, hubiese sido Moya, hubiese sido lo que sea. Los hombres allá estaban mucho más rápido que nosotros. Hay pruebas y hay pruebas. Pero cuando hay pruebas que realmente no nos convienen, hay que buscar la manera de virrearla. Te vi que lo hiciste una vez, te golpeaste, te equivocaste y no lo volviste a practicar. Siempre te lo he dicho, el talento es muy bueno, pero se necesita disciplina. Se necesita disciplina en el campo de batalla. ¿Tú te vas a reír? ¿Te estás riendo? ¿Te vas a reír? ¿Te estás riendo? ¿Pero qué quieres? ¿Que es un speech, no? Estoy hablando con el equipo. Es a mí, entonces usted busque el otro ángulo. Exacto. Mírame, siempre te lo he dicho, Dima, la disciplina, la disciplina, una, dos, tres, nos conformamos con una pasada buen tiempo. Se lo dije, cuando uno nota la práctica, se conforman con dos, tres veces. No, en las pruebas que no va mal. ¿Cuántas veces, Moya? Cinco, seis, siete, escuchamos, 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 escuchamos. Hubiese ido Moya, hubiese ido Dima, hubiese ido cualquiera, nos iban a barrer. Entonces, hoy las mujeres pararon firme por nosotros. Mañana espero que paramos firme nosotros por las mujeres. Porque no es normal que nos, o sea, que me ponga a pensar, cuando tú en la cabeza tienes una prueba, no por perdida, y va a sonar que sí es por perdida, pero que tú estás claro en la realidad. ¿Y sabes cuál es la realidad? Que tus mujeres pueden frente a, pero tú y tus hombres, o sea, les cuesta mucho la prueba, y saben que los de allá son bien rápidos, y vistes el tiempo, y le tomas el tiempo, y saben que, o sea, no sé cómo explicarme, o sea, es una realidad como que vas a saber de antemano. Ya tú sabías, nada más que había que apretar un poquito más acá. Yo nunca voy a comunicar que vamos a perder una prueba, porque nunca soy de saber como que, ah, vamos a perder, vamos a hacer, siempre confío en el trabajo, en el equipo. Pero sí, era una realidad. O sea, los hombres allá agarraron a todos nuestros hombres. Por ejemplo, Nelson lo hizo muy bien, pero por ejemplo, lo que era Dimas, a mí me mantuvieron ahí. Normalmente yo también hubiese debido haber sacado más ventajas, pero bueno, no siempre puedo sacar. Me mantuvió Coco ahí. ¿Mantuvo? Me mantuvió. ¿Lo dije mantuvió? Sí. Bórrame ese clip, papá. Edith, ¿qué le dices? ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen mantuvió? Sí, ok, vomita la palabra y le ponen un piu, no pasa nada. Me mantuvió. Me mantuvió. Es que lo que pasa es que ellos nos mantuvieron. Mira a ver. Dale, sigue conjugando. No estés mirando para acá, mucho Brasil y mucho yoga bonito. No, es que tengo que regalar, parece un chiquillo. ¿Cómo le va? ¿Cómo le sacaron a Dimas? Dos tácticos, dos. No uno, dos. ¿Y quién se lo sacó ahí de vista? Yo creo que Gustaviño. Qué pena. Me da pena decir que Dimas es de mi equipo. Qué pena, qué van a decir. Es vergüenza. Es vergüenza. No hablan un día. No. ¿Qué dice Dimas? ¿Sabes qué? No voy más de segundo, manda Moya. Manda Moya el segundo. No hubiese pasado lo mismo. Sus hombres eran más rápidos que los nuestros. No hubiera pasado lo mismo, le hubieran sacado todo el táctil, los tres. No, no. Es vergüenza. Sígueme, ya va. Si a él no... Si a él no... Si yo no lo hubiera... Lo hubiese sacado todo el táctil. No, no. Te voy a decir algo. Cálmate que te voy a dar... No, no. No salió de segundo y él no fue. Sigue, sigue de rumba que no puedes ni levantar los pies ahí. No, no, no. Sigue cumpliendo años. Y no vas a la prueba. No importa. No importa, pero... Papi, la disciplina, la disciplina. El talento se queda ahí, ¿oíste? El talento se queda ahí y te lo... Mira, 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 mira. Es así, es así, es así. Oh, te tiró. El brote tiró. Moya, tú no eras así, Moya. Tú apuente. Ser de luz. No, no, no. No, pero yo lo entiendo. Es la edad, es la edad. Es la edad, sí. Ya a los 38, ya un relajo así no se toma la misma manera. ¿Cuál edad? Ya la presión se te sube. Mira, yo no sé qué está pasando aquí, pero necesito que ustedes escuchen algo. Allá en la enfermería está sol llorando. Porque Claudia la nominó. ¿De verdad? Sí. ¿De verdad? Vamos para allá. Vamos rápidamente. Gracias, Marcos, por la información. Vamos rápidamente. Rompemos la señal, señoras y señores. Porque está aconteciendo algo y Sol se siente traicionada. De verdad, por su amiga Claudia Tapasco. Esto no es mentira. Sí. Buena. Amiga. A ver, vamos a ver. A ver. Sol, eres muy sentimental. ¿Qué está pasando? Son lágrimas. ¿Qué sientes en estos momentos? A ver. ¿Por qué lloras? Ay, no. ¿Por qué lloras? A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en ese corazón? Nada pasa que yo, yo soy una persona que mueve muy pocos amigos, pues. Amigos de verdad. Entiendo. Y yo siento que le he brindado esa confianza, esa lealtad a Claudia. De nunca nominarla. O sea, no me importa si hubiera sido nominada o no, pero el hecho de que ella me haya nominado. Fue como, y puede ser tonto, pero para mí sí es como. Lo sientes como que no fue de amiga. Exacto. No, es entendible, es entendible. Pero también a veces hay que entender de qué sabes, dentro del campo de batalla, las cosas no las puedes tomar como tanta amistad. Sí, hay una amistad, es cierto. Y eso yo no sé si ustedes lo hayan hablado. Si ustedes lo han hablado y ella rompió ese pacto, te puedo entender. Pero si ustedes no lo han hablado... No, sí, incluso un día hablamos de que ella nunca me nominaría. Incluso hablamos de que una vez Sori me nominó. Y también me sentí así, pero no me afectó tanto porque últimamente no me la paso tanto con Sori, pues. Incluso yo siempre voy con Claudia y todo lo demás. Y no me esperé que ella me nominara porque ya habíamos hablado de eso y le había comentado de que a mí me había molestado de que Sori me hubiese nominado. Exacto, exacto. Pero el hecho de que ella lo haya hecho, así sea, no importa. Yo sé que ella iba yo nominada, pero de que ella lo haya hecho, como que sí, me dolió. Me dolió. Bueno, estamos viéndolo. Son lágrimas de, ¿sabes? Tristeza, puede ser decepción. Exacto, son lágrimas de decepción porque tú confías en una persona y que te decepcione de esa forma, pues, obviamente, si toca aquí, llega aquí. Sí, pero bueno, sol. Tú sabes que tú, pues, estás entrenando para eso, estás nominada, sí, pero vemos una sol distinta. Tómalos del punto de vista de que te estás preparando más para tu objetivo, que es el igual que todos, pues, es llegar lo más lejos posible. Y quita llegar una sol a una final de calle 7. Entonces, veslo desde ese punto de vista. O sea, sacarle lo positivo a esto. Eso es lo que yo siempre digo. Trata de sacarle lo positivo y cero rencor. Vamos a buscar a Claudia a ver qué puede decirnos ella, porque a lo mejor, sabes, tú te lo tomaste así, pero ella ni por enterada, ¿sabes? Hay que ver qué pasa detrás de todo. ¿Qué fue lo que? Porque se me hubiese nominado normal, pero personas detrás me decían, ella te pidió, ella te pidió. O sea, eso es también fuerte porque no lo esperé de ella. O sea, y siempre hemos hablado de que vamos con la fuerte porque a eso queremos llegar. O sea, a ser mejores cada día. Ella mejor que yo, yo mejor que ella, o mejores que todas, pero que ella me haya nominado fue como que... Y no solamente me nominó, sino que me pidió. O sea, ella me pidió. Y siento que eso es faltarle a una amistad, a una lealtad. ¿Sientes que entonces no es real? No sé, pregúntele a ella. Voy a preguntarle rápidamente si está llorando. ¿Por qué está llorando? Porque Claudia la nominó y es de decepción nada más. Como amigo y como... Claro, claro. Bueno, amigos no somos. Yo no soy... Pero, ojo, se fue al cuento y no la historia. Yo te voy a dar un consejo y es lo que, es lo que, es lo que Dikellis se metió a hablar. Dice que sí, que estamos entre las niñas, que estamos entre las niñas. Si las nominaciones fueran entre las niñas, los hombres no pudieran nominar a las mujeres. Es una nominación y se puede conversar lo que sea. Te digo algo, amistad dentro del campo de batalla no existe. Afuera. El día que, el día, y te lo doy como consejo, el día, el día, escúchame, el día, que alguien tiene que salvar su pellejo. Adivina, yo lo digo por mí. Voy a tener que dejarlo por fuera. ¿Ah? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo dejaron a Dikelli en una etapa verde por fuera una de las medias? ¿Y Joani? ¿Marlen? Pero, adivina, era su pellejo. Y se le aplaude. Aquí es individual, al fin y al cabo es individual. Sí, pero ella es... Bueno, por ingenua y por inocente, le digo, vaya siendo menos ingenua y menos inocente en el campo de batalla, que aquí está... Y Claudia Tapasco, Claudia Tapasco está velando por su pellejo. Si no, viste que... Espera, déjame terminar. ¿Y a usted qué le interesa? Sí, es un consejo a Sol. Es un consejo, es un consejo. Claro que sí sé. Nada, es un consejo. Es un consejo. No le cuentes tus lesiones, Sol. A ver, Claudia, a ver, Claudia, le digo una cosa. Como capitán, quiero lo mejor para mi competidora. Si Salma es Irson de esa persona y que tú no escuchas y decirle las cosas a tus espaldas. Quiero lo mejor para mis competidoras. Quiero lo mejor como capitán. Quiero lo mejor. Porque tengo todo el equipo rojo encima, así fue la nominación. Le digo una cosa. Pediste a Sol, ¿sí o no? Pediste a Sol, ¿sí o no? Pediste a Sol, ¿sí o no? Ella dice que tú la pediste. A ver, yo te digo una cosa. Sol, todos votamos por ti. Ella nunca, yo me quedo callada. Y la roja te lo pueden decir. Cada vez que ella dice, vamos a nominar a Claudia, yo le digo, yo no voy a nominar a Claudia porque yo la confidé. Sol. Es que, ok. Ya dije la perequería, Dios mío. Ah, silencio, 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 ya. Ok, te explico el contexto. El contexto. Siempre la mala, el paseo es Claudia Tapasco. Escucha. De sola, haga lo que sea. Nos estamos preparando para esto, ¿sí o no? ¿O te sientes tan débil así? Ah. ¿O no te estás preparando para eso? Ahora de que no te lo... Mira. Escúchame, Claudia, Claudia. Mira, te voy a decir aquí. Sí, yo sé que nosotras te nominamos a ti. ¿Todo el tiempo? Sí, no, pero no somos nosotras. Estamos hablando de ella, de que ella a ti no te nomina. Eso fue lo que a ella le dolió. Y que la hayas pedido. Es que no me dejaste explicarte el contexto. Igual, igual. ¿Y quién dijo que yo le había pedido las amarillas? Yo no sé, pero ella dice que le dijeron que tú le habías pedido. Sí, ella está dolida. Escúchame, pero mira, espérate, bájale a las revoluciones. Respira un poquito. Escúchame. Y vino Marlene diciendo que tú habías dicho que tú le habías dicho. Y que así, sí, sí. Voy a defender a mi hermana. Está hablando las mujeres. Ya, está hablando. Claudia, escucha. Ella está sentida porque ella sentía. Escúchame, ella está dolida porque ella sentía que en ti podía confiar. Ella sentía en ti esa amistad que ya no es fácil de tener amistades. Entonces, más que la hacienda, le fueron lágrimas de decepción porque ya lloró. Yo le voy a decir una cosa. Para tanto problema y para tanto bochincha en el campo de batalla, porque aquí uno no puede tener de verdad una amistad, porque esta cizaña y todo este tipo de cosas es lo que siempre pasa aquí. Siempre pasa aquí. Sinceramente, yo voy a seguir sola, seguir entrenando sola y ya sola como siempre lo he hecho. Para tanta cizaña y tanto problema, sigo sola. Mira, eso es... Pero yo dije una cizaña. Eso es inmadure. Eso es inmadurez. Porque ella en vez... Si solo es amiga, anda a aclarar con tus amigas. Ella está llegando aquí y ya no he escuchado a Sol. Y ni sabe lo que está pasando y empezó a hablar. Entonces anda, acércate con ella y habla. Y esto no es cizaña. Es verdad. No es cizaña. Vamos a darle un consejo. Pero Claudia no pidió a Sol. Nosotros le dijimos, oye, tú a quién quieres, sigue. Se quedó quieta. ¿Por qué? ¡Oh! ¡Hombre! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está prometido. Ya no. Se fue el cuantito de la historia. ¡Ca la vida! Y vamos a salir aquí. De verdad, hace calor. Vamos a salir aquí. ¡Pérate! Este es el trimín. Sí, este es el trimín, Dios mío. Pero, espérate, vamos con un fondo bonito para cerrar. Vamos a ver. En verdad, lo que yo tengo que comentar de este tema. Lo que yo tengo que comentar de este tema para cerrar. Espérate que no veo para dónde agarrar. Es que... Ok, hola, Brad. Lo que yo tengo que comentar ya para finalizar y cerrar esta situación. Es que, en verdad, yo entiendo a Sol. Porque, ¿saben? Yo soy igual que ella en esa parte de que yo no confío en la gente. O sea, tengo muy pocos amigos. Y que alguien... O sea, encontrar a una persona como que conecte, ¿sabes? Entonces, abrirte con esa persona. Contarle lo que te molesta, lo que no. Y, en realidad, a mí creo que por parte de Claudia fue como un malentendido. Se dejó llevar por todo el abrumamiento que había dentro de la enfermería. Y no supo escuchar como el sentir de Sol. Entonces, ojo. Aquí es cuestión de ser un poco... No sé ni qué decir. O sea, uno tiene que escuchar para después hablar. Y eso aplica en todo en la vida. Porque uno no puede reaccionar ante las situaciones que están pasando. Y qué está pasando. Yo quiero aclarar. Por lo menos yo soy de aclarar las cosas siempre. Para todo. Yo aclaro. Y, nada. Pues aquí ojalá que ellas dos puedan solucionar las cosas. Lo dudo por la forma en cómo Claudia reaccionó. Y le dijo lo que le dijo a Sol sin saber el detrás. El background. Pero, bueno. Así es esto. Así es Calle 7. A veces esto saca como a relucir personalidades. Que a lo mejor están bien. Otras veces no están bien. Pero siempre conversando. Uno llega a un consenso. Así que, nada. Les deseo que las dos por lo menos puedan aclarar las cosas. Y a lo mejor no creo que vayan a ser tan amigas. Por lo que acaba de suceder. Pero por lo menos aclarar las cosas. Y dejar todo en tabla. Nos hablamos. Tú por tu camino. Yo por el mío. Y así pues. Todo fluirá. Si llegan a solucionar las cosas. Y a cada una perdonarse. Pues bien. Y si no. Pues también. Así que con esto nos despedimos. Las tardes de hoy aquí en Calle 7 Panamá. Estuvo buenísimo el streaming hoy. Hubo de todo. Así que nada. Con esto entonces nos despedimos. Con un final un poco triste. Bueno, no. Chistoso por lo de ellos modelo. Amigos que no te dejas ayudar tampoco. Con esto entonces ahora sí cerramos el stream. Señora y señora. Nos vemos entonces mañana martes con muchísima información. Y nos despedimos. Y tengo que hacerme las uñas. Qué barbaridad. Chao. Llévatelo Germán y Amet. Chao. 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 Chao.